Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Héctor Rossi En la Pop 101.5 Gracias por estar siempre con nosotros Hola, ¿quién habla por teléfono? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Héctor Habla Mauro Hola Mauro Bienvenido Che, te escucho Escucho tu historia Gracias, gracias Bueno, es una historia que me pasó hace algunos años Por lo menos unos seis años más o menos Esto ocurrió en mi casa, en la casa de mis padres Yo ahora vivo en otro lado, ¿no? Pero ocurrió en mi cuarto A la noche Yo estaba durmiendo con una exnovia que tenía Estábamos durmiendo, tranquilos Y bueno, había una luz tenue, ¿no? Ahí en la casa En la habitación Tenía la puerta abierta Había una luz muy tenue Y a la mitad de la noche Yo me despierto Porque sentía como algo ¿Viste? Una presencia de algo Algo sentía, algo raro Me despierto Y justo al lado de mi cama Justo al lado, así parado Había una sombra O sea, literalmente Una sombra Ajá A lo cual yo Me asusté Pero me asusté En serio O sea, al punto de quedar paralizado Y lo único Que atiné a hacer era Taparme la cabeza Todo Me tapé con la sábana rápido Y me quedé ahí medio Como hasta incluso temblando Y como diciendo ¿Qué es lo que acabo de ver, no? Claro, claro, claro Y a todo eso Lo único que se me ocurrió Fue hacer un poco de fuerza Y tratar de dormir O sea, tratar de respirar De no volver para atrás Y dormir Lo cual logré ¿Sí? Logré dormir Y Después de un rato De conciliar el sueño Yo escucho que Que mi novia Que estaba al lado Se despierta también A los gritos Y yo Yo me asusté también de nuevo Porque me despertó a mí Del grito Claro, claro Y Y le pregunto ¿Qué te pasó? Le digo No Vi a alguien Que estaba parado ahí Pero no, no No fue nada Es como que no le dio Mucha importancia a ella Pero Yo sí le di mucha importancia Porque me O sea Hacía un tiempo atrás Hacía una hora Había visto lo mismo Y ella no se había enterado Que yo había visto algo ¿Entendés? Después cuando ella se despertó Me 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 confirmó que claramente Había alguien en la habitación Había alguien en la habitación Porque Nada, ella también lo vio Se asustó Y bueno Desde ese entonces Empecé como a A creer más en todo esto Porque hasta el momento Estaba muy escéptico ¿No? Con algunas situaciones Pero eso fue como un antes Y un después Ver a esa persona Sentir el miedo Ese que sentí Que me paralizó Y que Me llevó a taparme Hasta la cabeza Fue como un antes Y un después Después a mi novia Se lo había contado Al día siguiente Y ella me dijo Como que vio Sí una sombra Pero no le dio Mucha importancia Porque yo sí lo vi antes Y después me pegué El susto Que se pegó ella Y fue la verdad Fue muy fuerte Así que a partir de eso Puedo asegurarme A mí mismo De que existen Entidades O existen No sé Claro Que no tienen La explicación Pero que acá En este caso Todos pudieron advertirlo ¿No? Siempre Lo que decimos es Cuando no es Solo uno El que lo ve O lo presiente O lo vive Y son varios Por lo menos Empezamos a generar La duda De qué será eso ¿No? Tal cual Eso mismo Si por ahí Yo me hubiese quedado Con la idea De que lo vi yo Bueno Por ahí dije Bueno Es algo mío Está bien Por ahí Digo Bueno No pasó nada Pero cuando me desperté El colorito De mi novia Ahí me quedé Más paralizado Que después Me dejó pensando Y es una experiencia Que me quedó Se me va a quedar De por vida Claro Gracias por contar La historia Che Bueno Gracias a vos Héctor Por dejarnos El espacio Un abrazo grande Dale Abrazo Chau chau Estamos en vivo ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Bienvenidas A este Super Martes 22 de noviembre Del 2022 Desde ahora Y hasta las 12 de la noche Juntos hacemos el ritual Vivimos el ritual La noche pop especial Paranormal Para hablar en vivo Conmigo Ya podés marcar El directo de la pop 4 535 42 04 011 4 535 4204 Directo abierto De la radio 011 4 535 42 04 El whatsapp Paranormal Lo habilitamos ahora 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 ¿Quién ha hablado? Hola, buenas noches Hola, Héctor Sí, ¿cómo te llamás? Gabriel Hola, Gabriel ¿Cómo te va, Héctor? Bien, bienvenido Te escuchamos Fue de tanto tiempo Bueno, bienvenido Te escuchamos Bueno, mi historia era Te comento Soy custodio Hago culata de camiones Esto a mí me pasó En la ruta 33 Entre Rosario y Santa Fe Ajá Bueno, lo siguiente nos pasó Que eran las 12 y media de la noche El chofer del camión Se tira a un costado Hay un parador Que se llama el gauchito Y nos acostamos a dormir nosotros también Me dice mi compañero Bueno, yo duermo atrás O dormí adelante Y nos turnamos para manejar el otro día Nos acostamos a dormir Al rato Siento que nos golpean el techo del auto Me bajo pensando que era el chofer Me voy al camión El chofer nada Me dice mi compañero Y eso No sé Le digo Voy a ser el chofer Que no debe tener sueños Bueno Nos acostamos Nos volvimos a acostar de vuelta Al ratito Nos empiezan a golpear todo el auto Le digo a mi compañero Este loco No debe tener sueños Le digo Bueno Pasó Al rato viene el chofer Reenojado Abre la puerta del auto Le digo ¿Qué pasó? Me dice Quiero descansar Le digo Pero No hicimos nada ¿No ustedes nos golpearon La puerta del camión? No Le digo Yo le conté Le digo Mirá A nosotros nos están golpeando el auto Pensando que eras vos Se va Al ratito viene Y me dice Vamos Sigamos Sigamos ruta Bueno La cuestión que De Rosario Le pegamos derecho a Córdoba Llegamos a destino Y nos encontramos con otro custodio Y le comentamos Y le digo ¿Sabés qué? Pasó así Así Me dice ¿Dónde pararon? Ahí en el Parador del cauchito Le digo Entre Rosario y Custafé Me dice No Ahí no parés Dice No Vas a poder dormir Héctor ¿Sabés qué? El todo El techo del auto Todo manito De nene Todos manitos Todos manitos Dice No, no parés Me dice Y nosotros Que estamos siempre en la ruta Siempre tenemos que tocar Tres bocinazos Cuando pasamos Las imágenes del cauchito Y ese día Pasó mi compañero Y no tocó No tocó la bocina Pero era Todos Todos manitos de bebé Esa es una de las tantas historias de ruta Así que bueno Está muy bueno el programa La verdad Te sigo Años Años y años Muchas gracias Muchas gracias por estar hoy con nosotros también Te mando un abrazo grande Otro, Héctor Chao, hasta la próxima Un abrazo Un abrazo ¿Será que los espíritus de los niños muertos Se juntan a jugar en el más allá Y a veces vienen a hacer travesuras Acá Al más acá Porque Los espíritus Se quedan detenidos en el tiempo A la edad que murieron Hay versiones encontradas Hay gente Esoteristas Sacerdotes Que te dicen que el espíritu sigue envejeciendo Por eso Cuando En tantas historias Hemos escuchado esto De que se les aparece a alguien Por ejemplo Un hombre que se le aparece a una mujer Y este hombre Le da una información O le termina diciendo Mamá Soy yo Y esta mujer en realidad Perdió un bebé El bebé murió en este plano Pero el alma Siguió creciendo en el otro Y se le presenta como un Como un adulto Esa historia la escuchamos también acá Cada uno saca sus conclusiones Te decía Para mandar tu audio de Whatsapp Whatsapp 1127841073 Dale Ahora es el momento Agendanos Whatsapp paranormal 1127841073 Para hablar en vivo Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Y envíala al 11 27841073 O audios de Whatsapp Grabate un par de minutos Grabá tu historia en un audio de Whatsapp Y envíala ahora Y envíala al 11 Medio como policía provincial Y en una de las tantas guardias que teníamos que hacer En los centros asistenciales En los centros asistenciales Bueno nada Como sabrás Acá cuando ponen el precedente Y después cuando se retiran El personal que trabaja Coloca el dedo pulgar Con la huella digital Bueno Es un aparato que se encuentra Debajo del televisor Cerca del lugar Donde nosotros prestamos El servicio Y en una de las noches Que yo estaba Prestando el servicio De lo bien que estaba Mirando la televisión Se activa ese aparato Donde sale la voz del hombre Que dice acceso denegado Y se volvió a apagar la luz Y al ratito Vuelve a pasar lo mismo Me levanté Me acerqué Sin miedo Porque traté De mantener la calma Encima estaba solo Ya se apagó Y ya nunca más No se vio rastro de nada Y nada Pero bueno Después cuando pregunté En la siguiente guardia Me dijeron que Que hay Un hombre Que falleció Ahí en ese trabajo Que trabajaba ahí Y bueno Dicen que Le pasa a todo el mundo Principalmente A los que llegan Por primera vez Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Buenas noches Héctor Mi nombre es Will Soy de Venezuela Te comento Yo tuve un evento paranormal Exactamente hace 8 años En un hospital de Caracas Llamado hospital Vargas Donde estaba recluida Mi mamá Y me quedé una noche allí Y estaba Con ganas de tomar café Cuando de repente Salgo a uno de los pasillos Consigo a un doctor Y le consulto Donde podía Comprar café A esa hora A las 2 de la mañana El mismo me indica Hacia donde debo ir Y yo le doy las gracias Cuando camino unos 5 metros Volteo No lo veo ¿No? Y entonces Una enfermera que venía Yo le comento ¿No? Le digo Este Disculpa Este El doctor me indicó Ahorita que Yendo hacia la derecha Este Está el cafetín Es cierto Le digo yo Y me dice Si el cafetín Está a la derecha Pero me preguntó Que qué doctor era Yo le describí El doctor Y me dijo Que era imposible Puesto que había Un solo doctor de guardia Y no Cubría las características Del que yo le había indicado La chica me acompañó Para ver Este Si estaba En el mismo pasillo Y fuimos Y no estaba Ese fue lo que me sucedió Mi Mi evento Fue para tomar Héctor Rossi En la Pop 101.5 Gracias por ser parte del programa Por contarnos tus historias Hola Héctor Recién escuchaba Relatar Lo de un chico Que el padre Contaban Había muerto en su casa A mí me pasó Lo mismo Con la diferencia De que yo vivía Arriba de la casa de él Y también murió Ahí mismo Iba a pasar A saludarlo Esa noche Por cuestiones de la vida Estábamos peleados Y no pasé Al otro día Mi hermana me dice Que había muerto En la pieza Héctor Buenas noches No voy a dar mi nombre Porque muchos conocidos Escuchan esta radio Te quería contar Mi historia paranormal Yo laburo En una fábrica textil De barracas Yo estaba En el turno fijo De mañana Un día me ofrecieron Para laburar Un tiempo de noche El primer mes No pasaba nada De pronto un día La chica de recursos Llama a portería Diciendo que había Un operario parado En la puerta Del ascensor Hacia varios minutos Porque ella Y ella tenía acceso A las cámaras Desde la casa La cuestión es que El portero Se acerca al lugar Y no había nadie Vuelve a su lugar De trabajo Se comunica Con la chica De recursos Diciendo que no había nadie Y ella le dice Y ella le dice que es imposible Porque el operario Seguía parado ahí Entonces el portero Me llama a mí A dos compañeros Para que nos acerquemos Al lugar Fuimos Divididos en grupos Dos por un lado Y uno por el otro Nos acercamos Pero no había nadie Volvimos a portería Nos volvemos a comunicar Con la chica de recursos Y dijimos que no había nadie Dice que es imposible Porque no vio Lo que le decíamos Sino que el hombre Estaba ahí todavía Y lo veía por la cámara Más adelante me comunico Para contar más historias El programa es genial 11-27-84-1073 Hola gente Buenas noches Yo soy de Salta Soy un camionero Bueno Mi historia es Cuando me junté Con la madre de mis hijos Nos fuimos a vivir Teníamos 18 años Por ahí Nosotros Y vivíamos juntos Yo vivía Enfrente de una cancha Y bueno Teníamos un home theater Que De un momento para el otro Se nos perdió El control No lo encontrábamos Por ningún lado Por ningún lado Lo encontrábamos Estuvo perdido Como dos semanas Y una noche Cuando Tarde noche Yo llegué de trabajar Estaba por ir a bañarme Y cuando me saqué El pantalón Lo tiro así Para los pies De la cama El pantalón Vuela el control remoto Es como si lo hubiese tenido En la bota manga Del pantalón Digamos Misteriosamente Voló el control remoto Ahí Bueno No le dimos Mucha importancia Después Fue el mismo home Cuando estábamos viendo Alguna película De solo estar Se aumentaba el volumen Al palo Se aumentaba el volumen Bueno Le bajamos No le dábamos importancia Otra noche Que llegué también Para De trabajar Y me estaba por ir a bañar Me saco las medias Las dejé así Como siempre dejaba A ropa sucia En la cama Para después Bueno Llevar al lavadero Y dejé El par de medias Ahí En la cama Cuando Agarré para el pasillo Que es donde estaba el baño Salí del baño Y Entro al pasillo Y veo que estaba El par de medias Ahí en la entrada Del pasillo O sea como A 5 metros Más o menos De la De la pieza Nunca supimos Qué Pero Ahí pasaban Cosas raras En esa casa Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y envíala Por whatsapp Al 11 2784 1073 Hola Héctor Buenas noches Quería hablarles Sobre la chica Que dijo De este hombre alto En su pieza Que rascaba la puerta Hay una leyenda mexicana De un hombre alto Con gorro y garras Que rasca las puertas El hombre del sombrero Es una entidad oscura Que muchos dicen haber visto Muchos Lo describen como Una especie de silueta Con forma humana Y vestido de negro El cual se caracteriza Por llevar un sombrero De borde plano Se dice que sirvió De inspiración Al director Bess Craven A la hora De crear a Freddy Ya que él Dice haberlo visto Cuando era pequeño Es así Contamos la historia Aquí Si bien son Numerosas Las personas Que afirman haber visto Al hombre del sombrero Llama la atención Que todas aquellas Coincidan A la hora De describirlo A diferencia De los fantasmas Este gente Aparece de manera Presencial Según dicen Los testigos Y que a pesar De que no tiene rostro Emite la sensación De que te está Mirando fijamente La historia Es real Hola Héctor ¿Cómo estás? Bueno Quería contar Mi historia Esto era cuando Yo era más pibe Y tendría Uno de 16 años Bueno Cuestión Estamos en la casa De un amigo Amanecimos Habíamos Hecho una joda Y bueno Me quedamos tres nomás El dueño de la casa Otro amigo Y yo Y bueno Habían dos sillones Uno en la punta Otro en la otra Y después otro en el medio Que apuntaban A la tele Y ya No íbamos a dormir ¿Viste? Uno en cada sillón Y por allá Atrás de nosotros Atrás de los sillones No Había un santuario Porque el amigo No, el dueño de la casa Los padres creían En un santo Que se llama San la muerte San la muerte Y Gauchito Gil Y lo tenían ahí atrás ¿Viste? Con unas velas No sé qué onda Y bueno Nos acostamos a dormir Todo Estamos Entrecerrando los ojos Para dormir Y escuchamos Un suspiro Que venía atrás Pero muy fuerte Muy fuerte Corte así A ver si me sale Y por allá Yo lo miro A mi amigo Que estaba al frente Y nos miramos Le daba así corte ¿Qué onda? ¿Qué fue eso? Y le dijimos Viste al dueño Que estaba en el medio Sentado con el sillón Che, ¿escuchaste eso Don Marcelo? Marcelo Déjame arrojar Ahora Le quería dormir Pero nosotros Lo escuchamos No sé si el otro Escuchó Y si se lo volvió No sé Pero lo escuchamos Patentemente Bueno La seguimos Tratamos de dormir Y escuchamos de nuevo Lo miro a él Me mira también igual El corte Nos acabamos pensando Ahí mirándonos ¿Viste? Bueno Después yo me tapé Y bueno Y seguí durmiendo Pero Eso fue muy raro Porque no había nadie Del lado de atrás Y venía un suspiro Dos veces lo escuchamos Así que bueno Esa es mi historia No sé si era Tenía que ver con el santo O eso Pero Esa es mi historia Paranormal Bueno Gracias Héctor Te escucho siempre Y seguíla loco Estaba muy peor al programa Gracias ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola Sí, buenas noches Héctor Hola Hola Julieta Acá de Campana Hola Julieta Bienvenida Muchas gracias Héctor Te escucho Nos escuchamos todas las noches Con la familia Bueno Muchas gracias por estar ahí Gracias Mi historia Se llama Los Chiquititos Y esto pasó Alrededor del 2010 En primavera Más o menos Yo estaba embarazada Hasta como de 8 meses Y el padrino de mi hijo Vivía ahí Vivíamos ahí en Osuaya Él trabajaba Es capitán de un barco Y hacían normalmente Navegaciones por ahí Por la isla De Dalmanza Es un lugar Bien remoto Tenía una hijita De 3 añitos Tenía unos Amiguitos imaginarios Siempre tuvo Dos amiguitos imaginarios Que ella siempre me contaba Cuando le iba a visitar En una navegación Se trajeron Unos Caracolitos Unos conchitos de mar De la isla A la casa Y claro La nena Dejó de tener Estos dos amiguitos Y empezó a tener De repente 11 amiguitos Y ella les puso Nombre Chiquititos Todos tenían Nombre para ella Y les hizo Unas casitas Porque decía Que las casitas De ellos Ya no eran Las de antes Y necesitaban Casitas Bueno Contaba estas historias Y yo Tomando mate Con la madre Con el padre Las escuchaba Y bueno Está bien Es una nena De 3 años Normal Amiguitos imaginarios Pero lo raro Era que Sus dos amiguitos imaginarios Anteriores Habían desaparecido Era como Los que los habían echado Estos Chiquititos Una tarde La voy a visitar Ella me trae Todos los caracolitos Las casitas Que le había hecho Y le digo Bueno Listo Vale Me voy Porque Hace hace tarde El padre Saque el auto Y en Ushuaia No estaba nevando Pero no estaba Tampoco como Para que una nena De 3 años Estuviera fuera Salgo al auto Y empiezo a escuchar Pasitos Pasitos chiquitos Como si fueran De la nena Antes de darme vuelta Le digo Vale Metete Adentro de la casa Porque hace frío Cuando me dio vuelta No había nadie Te escucharon Claritos los pasos Que hasta El padrino de mi hijo Lo escuchó Y también La estaba por retar A Valen Y Valen Estaba adentro Pasó eso Digo Pedro Se llama El padrino de mi hijo Y le digo Pedro No es por nada Pero cuentan Que Todo lo que son Conchitas de mar Y caracol Y todo eso No hay que llevárselos Porque no dejan De ser huesos No dejan De ser cosas muertas Yo que vos Llevo las conchitas Para allá Para la isla Porque Estos chiquititos No se van a ir No había sido La primera cosa Que pasaba Así medio rara Le aparecían las cosas En otros lugares Se caían Todos los juguetes Menos las casitas Que hacía La nena Para los chiquititos Y bueno En un momento Dijeron Bueno basta Llegamos todos Llevan las Caracolas Y Dejaron De aparecer Los chiquititos En la casa Valen Era chiquita Y bueno Se despidió De ellos Y Cuando Los dejó Aparecieron de nuevo Sus dos amiguitos De imaginación Entonces siempre Me quedó Sí Era como que Los había desplazado Estos Ceres Estos chiquititos Ella decía Que medían 11 centímetros Me acuerdo patente Que ella decía Miden 11 centímetros Y que Las caracolas Eran en su casita Y que como Se las habían Sacado del lugar No tenían más Carna Qué bárbaro Gracias por compartir La historia No Gracias Héctor Te mando un beso Grande Muchos saludos Chao Hasta la próxima Héctor Rosy En la Pop 101 5 Para ser parte de este programa En vivo En este super martes 22 de noviembre Del 2022 Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala Al 11 27841073 Vivo Dos puntos Y el título De tu historia Al 11 27841073 Audio de whatsapp Al mismo número 11 27 841073 Te reportás en instagram Héctor locutor Ok Héctor locutor Ok Hoy hay Historia central Retro Suban el volumen Esta es La historia real De La soga Al cuello En primera persona Esta historia Que voy a relatarles Ocurrió a mediados De 1981 Cuando yo tenía Nueve años Soy hijo único Y mi madre Falleció en mi parto Por lo tanto Solo la tuve En fotos No tengo recuerdo De ella Siempre estuvo Viva en los relatos Y vivencias Que me contaba Mi papá Mi padre Un hombre Con mirada triste A quien varias noches Encontré desvelado A oscuras Llorando Sentado en la silla De la cocina Mirando por la ventana Que daba a la calle Subiría Mientras se fumaba Un Le Mans Les cuento todo Con lujo de detalles Porque mientras Lo recuerdo Lo revivo En 1981 Mi papá Recibió otro golpe De la vida Un llamado telefónico En medio de la madrugada Le informaba Que sus padres Mis abuelos Habían sido encontrados Muertos Suicidados Algo muy extraño Que solo comprendí Con los años Y con la experiencia Que tuve Mi abuela Estaba muy enferma Y ya tenía Demencia senil Ella siempre decía Y eso lo recuerdo También como si fuese hoy Que a ella No la dejaran Cagarse encima Que le pegaran Un tiro Haciendo referencia Al deterioro cognitivo Que sufren Los pacientes De Alzheimer Donde ya no Controlan esfínteres De hecho Mi abuela Ya tenía síntomas Como olvidos Recurrentes O palabras Que no recordaba Bien al extremo Como toda polaca Se quitó la vida Poniéndose La soga Al cuello La historia La historia policial Reconstruyó La escena Del crimen Mi abuela Se suicidó Ahorcándose En el patio Una viga De acero Cruzaba El toldo De chapa Viga Que sirvió Para que ella Solita Reboleara la soga Se anudara Al cuello Y empujara La silla Hacia adelante Para pender Como un muñeco Y morir A los pocos minutos Asfixiada Y con el cuello Roto Producto De las vértebras Que se destrozaron Por el peso Mi abuelo Al llegar a la casa La vio muerta E inmediatamente Fue a buscar el arma Ya que había sido militar Y tenía portación Y no dudó Ni un segundo En volarse la cabeza Literalmente Encontraron su cuerpo Desparramado A los pies De mi abuela La cabeza De mi abuelo Era una masa De carne y sangre Estallada Contra la pared Los investigadores Encontraron luego Huellas y marcas En los tobillos De mi abuela Lo que les hizo Asegurarle a mi papá Que mi abuelo Se pegó el tiro Con la mano derecha Mientras que abrazaba Con su brazo izquierdo Las piernas Ya muertas De mi abuela Solo un adelanto Para, para Es terrible La historia de hoy No, no Que adelanto Adelanto de sueldo Dale, Héctor Dale Yo te dije Que es un programa fuerte El que tenemos en vivo Esta Mauro Campañón En la puesta Al aire de Pop Radio Bienvenido Mauro querido Hola Maca Ruiz Iván Cano En la producción Romina Carvallo Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábrega Sebastián Pedrón Soy Héctor Rossi Desde ahora y hasta la medianoche Juntos La noche paranormal Ya volvemos Si escuchas ruidos en la casa de al lado Y no hay una casa al lado Tranquilo Estás protegido Escuchas la noche paranormal Hasta la medianoche Hasta la medianoche Hasta la medianoche En la pop 101.5 Una historia atrás de otra Un relato más escalofriante que el anterior Este es tu ritual radiofónico De todas las noches Hasta las cero horas Escuchas la noche paranormal Hola chicos de Noche Paranormal Yo pertenecía a la fuerza Y cuando se hizo la emolición De la cárcel de casero Se escuchaban y se veían muchas Muchas cosas Que obviamente muchos de nosotros Por ser de la fuerza No podíamos decir Ni mencionar Ni nada por el estilo Pero He visto gente colgada En alguno de los pabellones Y Cuando nos acercábamos No había nada Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches a la mesa Esta habla Lucas De Tigre Yo te había llamado Te había comentado una vez Lo de mi perro Y ahora escuchando A este chico de Tucumán Nos fuimos a Un fin de semana El Tigre Con mi señora Y mis dos hijos Y nos quedamos a dormir En la casa De un muchacho Que cuida una casa Y empezó Tiene piso de madera Tiene una planta baja Y el primer piso ¿No? Y separado El piso de madera Y empezó A la noche A mover cosas A mover A arrastrar Lo soltaba En el piso Lo arrastraba Lo soltaba En el piso Toda la noche La misma frecuencia Yo sé Cuando se lo comento A mis vecinos Me decían Que no Que era una rata Que era eso Que me quedé tranquilo Y ahora escuchando Y ahora escuchando A este chico De Tucumán Que a las 5 De la mañana Se paralizó todo A nosotros Nos pasó lo mismo A las 5 De la mañana Dejó de hacer ruido Automáticamente Pero era una cosa De loco Escuchar el ruido Que lo arrastraba Lo levantaba Y lo soltaba Lo arrastraba Hacia ruido Y lo soltaba Toda la noche Hasta las 5 De la mañana Así que bueno Esa es una de las historias Para la mamá Que tengo para contarte De nuevo Soy Lucas De Tigre Viajando hacia Villa Constitución Así que nada Un abrazo Saludos a la mesa Gracias Saludo grande Loco Gracias por estar ahí Hola Héctor Buenas noches Te cuento mi historia Del sanatorio Juncal de Temperley Me sentía mal Y me fui a la guardia Y ahí te mandan A las carpas Que están a la vuelta Por los síntomas De coronavirus Esto fue el año pasado Era madrugada Tipo 2 AM Y en la entrada Había puertas corredizas Yo estaba sentado 3 o 4 metros Se abrían Y se cerraban solas Cada 15 minutos No entendía nada Según una persona Le conté Y me dijo Que tampoco entendía Lo que pasaba Gracias Héctor Muy bueno el programa Soy Mariano Héctor Buenas noches Quería contar mi historia Desde los 8 años Sufro episodios Donde veo espectros Fantasmas Escucho o siento cosas Lo primero que pensé Que eran amigos imaginarios Pero estaba muy equivocada Luego el don desapareció Al principio sentí alivio Pero a los 12 Caí en una fiebre horrible Donde tuve alucinaciones Caras Sonriendo de forma horrible Estaba paralizada Gritaba Llegó mi madre Y me llevó al hospital A los 14 Fui internada Porque sufrí desmayos El último El último casi casi Me lleva a la muerte Dí a mi abuelo Me dijo No es el momento Y desperté Actualmente tengo 15 años Fui internada otra vez Por desmayos Vi cuatro fantasmas El primero era un chico Con un balazo en la cabeza Me decía que hable con su tía Para decirle que no fue su culpa Me mostró un lugar de morón Luego de eso La segunda persona Fue una mujer Que se colgó en el hospital Parecía de otra época Tenía un vestido largo Rosa, floreado Y el pelo atado La tercera fue la causante De que me desmayara Solo verla Me dio escalofríos Tenía manos Piernas Y rostro quemados Apenas la vi Me desmayé Mi mamá estaba conmigo Le apreté el brazo Y me desmayé La cuarta me dio miedo Pero a la vez tristeza Era una niña Llena de golpes No sé si fue un accidente O un maltrato Si quieren les cuento más en vivo Estas historias son reales Buenas noches Héctor ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno Yo también vi el video Del guardia de seguridad En el Pinoquieti Y la verdad que A mi punto de vista Es completamente real Yo no creo que una persona Monte Una escena así Porque sí Sabiendo también El problema Que le puede generar En el trabajo ¿No? Me parece Realmente Muy extraño Pero bueno A mi manera de ver Esto Muy natural No es algo Como que esté actuado Siendo que el tipo Va a entrar alguien Se acerca Le permite el paso Hace como una parada Como que está notando algo Después se va a buscar La silla de ruedas La verdad que No sé A no ser que esa persona Tenga algún problema Que nadie lo sepa Es otra cosa Pero a simple vista El video parece real Te mando un abrazo Rosy Y no se va a ocurrir Por la cantidad de cosas Y no se va a ocurrir Por la cantidad de cosas que escuchan y ven Dato no menor En ese lugar Se efectúan los velorios De la gente importante Que trabajó ahí En el segundo piso Esto es real Ya que todo el que trabaja ahí Vio o escuchó cosas extrañas Saludos Soy Brian de Morón Historias donde velaron gente En lugares Y ocurren fenómenos paranormales 11 27 84 1073 Espero tu audio En el WhatsApp paranormal En este super martes 22 de noviembre Estamos en vivo Hasta la medianoche 11 27 84 1073 En vivo me llamás 011 4 535 4204 Directo de la pop 4 535 4204 Mi cuenta de Instagram Donde me podés contar tu historia también Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Te espero en vivo Arroba Héctor Locutor Ok Necesito hablar De algo que me pasa No es de hospital Gracias a Dios Estuve en hospitales Pero nunca pasó nada raro Pero Hay en casas En casas particulares Hay algo que Tengo que saber Sé cómo hacerlo Pero Es feo el sentir Lo que uno siente La energía mala Que hay en una casa Hola buenas noches Sabes que te quería contar Lo que me pasó En monte En la laguna Estaba sentado Viste pescando Y era como A las 8 de la noche Y apareció Atrás No sé si era como Un duende No sé que era Cuando me quedo Da vuelta Rápido Para el otro lado Ese punza Que fue corriendo Como para Meterse a la laguna La verdad que no No sé Hola chicos Mi nombre es Marcelo Hace poco que estoy Escuchando la radio Y la verdad que El programa Es lo mejor que pueda haber Trabajo en el Unicenter Hago turno noche Y les digo que La verdad Las cosas que se ven Acá de noche Son inexplicables O sea De repente Vas caminando Por una playa A veces que Me toca hacer playas Y Lo que son los subsuelos Y De verdad Se ven sombras Que van De columna A columna Y Uno se explica Uno se pregunta Digo ¿Qué será? Y por ahí A veces que me agarra El valor Y voy y me fijo Y cuando llego De verdad No hay nada Bueno Como dije antes La radio es la mejor Muchos saludos a todos Y Sigan así Gracias querido Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Omar En terapia intensiva Trabajé En un hospital De la zona de 11 En La Rioja Y Belgrano Estaba en el turno Franquero Una noche Terminando Estábamos Higienizando Con un compañero A un paciente Cuando fui a llevar Las sábanas sucias Veo de reojo En un box A una anciana De camisón blanco Y saquito rojo Parada al lado De la cama Mirándome Y sonriendo Enseguida Le digo a mis compañeros ¿Quién estaba en el box 7? El paciente Se bajó de la cama Uno de los chicos Me dice Él está a cargo Pero en la 7 No hay nadie Enseguida Dejé todo tirado Y nos fuimos a ver Quién era Y efectivamente En el box No había ninguna persona Nunca supimos Quién era esa persona Que vi Saludos Héctor La radio Espectacular Hola Soy enfermera Trabajo en un hospital Hay una niña Que camina por el pasillo Atravesando puertas La vi muchas veces Durante la noche Otras personas También la vieron Y se asustaron Incluyendo mamás De niños internados También vi adultos Por los pasillos De otras salas A mí no me asusta Me genera curiosidad Y comprendo Al señor Delfino quieto Gracias Héctor Soy enfermero De un hospital De San Juan Te comento Que nos pasó Estando con mi compañera En un consultorio Viene una señora Y nos pide ir al baño La hacemos pasar Pasaron como 20 minutos Y no salía la mujer Le golpeamos la puerta La abrimos Y cuando la abrimos No había nadie No sabes el susto Que nos pegamos Nos quedamos helados Una experiencia horrible Héctor Soy instrumentadora quirúrgica Hace un mes Falleció un paciente En el quirófano A las 23 horas Seguimos trabajando Con mi compañera Y terminamos a las 3 am Quedamos solas Cuando estábamos En el office Escribiendo En la computadora Escuchamos Dentro del quirófano El sonido Del monitor Cardíaco Cuando entramos Para ver Si el monitor Estaba prendido Se detuvo Instantáneamente En cuanto salíamos Se volvía A escuchar No pudimos Encontrar La explicación Hola Héctor ¿Cómo te vas? Soy Celeste De Bellavista Buenos Aires Esto También podría ser Una pregunta Para las heras O simplemente Para compartir Lo que sucedió A mi mamá Una vez Le pasó Que tuvo que ir A hacerse estudios clínicos Va, se los hace Y vuelve a casa Días después Va a buscar los resultados Los guarda Y se va De la clínica Cuando salió Estando ya a pocos metros Fuera del nosocomio Le llega un whatsapp De un número Que no tenía agendado Que decía Edgardo Ese era el mensaje Mi mamá pregunta ¿Quién sos? Y el chat Automáticamente desaparece Resultó ser Que en esa clínica Es donde falleció Mi abuelo Es decir Su papá Mi abuelo se llamaba Nada más y nada menos Que Edgardo Creer o reventar Saludos colegas Esta historia Es Real 1127841073 Hola Héctor Equipo Buenas noches Soy Walter De Monte Grande Y bueno Ya que están hablando Los casos De los niños Que tienen Recordos del pasado Algo pasó En mi familia Resulta que Uno de mis sobrinos Es padre De mellizos Y como él Trabajaba Y la mujer También trabajaba Mi hermana La más chica Estuvo mucho tiempo Haciendo desde De niñera Y cuando ellos tenían Alrededor de tres años Los mellizos Se llaman Bautista Y Santino Cuando Repito Cuando tenían Alrededor de tres años Dice que jugando así Santino le comentaba A mi hermana Nosotros 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 éramos tres Pero nacimos dos Le dice Santino Era el otro Él me dio El nombre a mí Así le decía La criatura Y después le preguntaba ¿A dónde está Santino? Mi hermana Se quedaba ¿Qué respuesta Le puedes dar Cuando te dice así Serio? Y dice que se lo repitió Un par de veces Después cuando creció El nene Se olvidó Pero bueno Ya que están hablando Del tema Es la experiencia Que tengo Abrazo a todos Ya lo había escuchado Este amigo Pero bueno No viene mal Repetirlo en función De Que hay gente Que ha vivido Algo parecido ¿No? Que a vos Te pudo haber pasado También Los chicos Que tienen respuestas Que los grandes No pueden dar Porque se conectan Con el más allá Con lo que ocurre Del otro lado Hubo un hilo De Twitter Muy fuerte Que voy a compartir Con vos Mi abuelo Manuel Falleció El 19 de diciembre De 2012 Nosotros Nos casamos En enero De 2013 Mi viejo Con mi abuelo Enfermo Le decía Come que tenés Que estar fuerte Para el casamiento De la veli No llegó Murió Pero si estuvo Nos casamos El 26 de enero Y en las fotos Salieron globos De colores En las fotos Que sacaron todos Primero pensamos Que eran esas Burbujitas De los flashes Pero eran de colores Y eran globos Y estaban en todas Las cámaras De invitados distintos A la fiesta Vinieron dos parejas Amigas de mi marido Que es de La Plata El lunes siguiente A ese sábado Fuimos a almorzar Con ellos Que ya se volvían Y comentamos Boludos En todas las fotos Salieron globos De colores Rarísimo Y los chicos Dirán ¿Qué tiene? Si había globos ¿Eh? No había globos En la fiesta Pero si cuando entramos Había un hombre Con un manojo De globos De colores No para No había globos Pero boludo Los saludamos Incluso No conocían a nadie En la fiesta Y era lógico Que no les llame la atención Porque no desentonaba En nuestra fiesta No hubo globos Y menos un tipo Con un manojo De globos Pero ¿Cómo era el tipo? Pelo oscuro Camisa blanca Que raro Pero en serio No se habrán confundido ¿Cómo nos vamos A confundir A un tipo Con un manojo De globos De colores Pero les habló Algo Nos respondió Con una sonrisa Y dice Gabi Una de las chicas Novia El amigo De mi marido Estaba como inclinado Con un hombro Como caído Como así Y hace la imitación De inclinar un hombro Todo era cada vez Más raro El tema quedó ahí Terminamos de almorzar Ellos se volvieron A la plata Aquí nosotros Quedamos rarísimos Maquinando Al otro día La veo a mi hermana Y le cuento Le estoy contando Estamos charlando Lo que vieron Estos chicos Y cuando le digo Y un dato rarísimo Es que Gabi Dijo que el tipo Estaba como inclinado Y hago el gesto De bajar un hombro Y como que me escuchó Lo que le estaba contando Nos miramos con mi hermana El abuelo Manuel Se me puso la piel de gallina Se me está poniendo Otra vez ahora A mi abuelo Antes de morirlo Lo operaron Y para tratar de salvarlo Le cortaron una pierna Porque tenía una infección terrible Agarré y le pasé una foto De mi abuelo a Gabi Por Messenger de Facebook No había Whatsapp en ese entonces Sin decirle quién era Le pregunto a Gabi ¿Este es el hombre de los globos? Sí, es ese Pero ella muy normal Sin saber Ahí se me cayó el alma al piso Ni Gabi Ni los amigos de mi marido Conocían a nadie de acá Menos a mi abuelo Que ya había fallecido No sabemos por qué Quiso que alguien recuerde ese detalle De la postura O por qué estaba así Pero queremos creer Real Quédense con nosotros Estamos en vivo Viviste algo parecido 11 27 84 1073 Whatsapp paranormal 11 27 84 1073 Audios también La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27 84 1073 Recién empezamos Se quieren reportar en mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Estamos en vivo en este martes 22 de noviembre Arroba Héctor Locutor Ok Desde dónde nos escuchás Cómo vivís el ritual A la vuelta de la tanda Para calmar la ansiedad De la historia central Tengo una del recuerdo Para compartir con ustedes Un minuto y volvemos No se vayan Si escuchás ruidos En la casa de al lado Y no hay una casa al lado Tranquilo Estás protegido Escuchás La noche paranormal Hasta la medianoche Hasta la medianoche En la pop 101.5 Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rosy Relata La historia central De la noche paranormal Esta es La historia real de La casa no me quiere Historia real Marzo de 1996 Tenía 20 años Cuando me quedé solo Lo conté muchas veces Cientos de veces Yo era adoptado Mis viejos adoptivos Porque a los biológicos No los conocí Eran muy mayores Papá tenía 76 años Y mi madre 70 Primero fue mi viejo Estábamos mirando tele Un sábado a la noche Mientras mamá Había cruzado El almacén de enfrente A comprar un poco De queso y aceitunas Para hacer unas pizzas Yo estaba tirado En el sillón De dos cuerpos Con los auriculares puestos Escuchando el Walkman Y leyendo Y mi viejo Sentado en el sillón Un poco más adelante Dándome la espalda Mirando televisión Tenía que acercarse mucho Porque estaba medio sordo Cuando de pronto Empecé a sentir un quejido Recuerdo patente Hasta el día de hoy Ver el brazo derecho De mi padre Caer de la polla brazos Con un temblor Que parecía hasta grotesco Cuando me di cuenta Me saqué los auriculares Me levanté en cuestión De segundos Y me arrodillé Frente a mi viejo Vi en su rostro Una expresión Que jamás olvidaré La lengua colgando Y los ojos estallados Había muerto De un ACV fulminante En ese instante Mi madre abrió la puerta Y debe haber visto Mi cara de terror Porque se abalanzó Sobre el cuerpo De mi padre Y gritó De tal manera Que en cuestión De segundos Todo el vecindario Estaba en mi casa Mi madre no lo resistió Y luego del entierro Cuando estábamos saliendo Del cementerio Se desvaneció Antes de subir al remis Y murió camino al hospital Para resumirles En 48 horas Pasé de vivir Con mis padres A quedar solo En el mundo Estos seres Que me habían adoptado No tenían familiares De sangre Así que estaba Solo En un caserón De la calle Camarones En Versalles Encima No sé Si estaba Sugestionado O qué Pero recordé En ese momento La cantidad De veces Que mi madre Había dicho En los últimos años La frase Esta casa No me quiere Siempre en referencia A una canilla Que se rompía O a la instalación Eléctrica Que fallaba Les aseguro Que la primera noche Fue aterradora Pasar por la puerta Del dormitorio Vacío De mis padres Y sentir escalofrío En el cuerpo No sé por qué No me daba tristeza Ni ternura Me daba terror Incluso pasaba Y veía Con el rabillo Del ojo Veía a alguien Que se escondía Detrás de la cama Como si hubiera Una persona Que se agachaba Al costado De la cama matrimonial Cuando yo pasaba Esa noche Fue una pesadilla Intenté dormir En mi cuarto Que estaba En la planta alta Tenía todas Las luces De mi habitación Encendidas A la media hora Escucho El televisor Encendido Del living El que estábamos Mirando con mi viejo La noche De su muerte El volumen Estaba altísimo Así que Bajé las escaleras Y les juro Que veía la cabeza El hombro Y el brazo De alguien De contextura pequeña Que se acurrucaba En el mullido sillón Como escondiéndose De mí Y una risa De mujer Que retumbaba Por toda la casa Lo primero Que me salió Decir fue Mamá Papá Son ustedes Todos Los que perdimos A un ser querido Tenemos esa Extraña Contradicción De querer Volver a verlos Pero tener terror De que se nos aparezcan En medio de la noche Mamá Son ustedes La segunda vez Que pregunté El televisor Se apagó De repente Y el tocadiscos Que estaba En el fondo Del living Empezó a hacer Girar a un vinilo Sonaba Alguno de los Que coleccionaba Papá De la década Del 40 Del Nueva York Pujante Papá Siempre contaba Que Estados Unidos Era su lugar favorito La casa estaba En penumbras Yo a mitad De la escalera El disco sonaba En la planta baja Y yo Sentía como Crujían las maderas Del primer piso Incluso Podía ver En la oscuridad Como algo Salió De la habitación De mis padres Y se me acercaba Me quedé paralizado Rezaba mentalmente Estaba invadido Por el terror Cuando el disco Empezó a girar Lentamente Y como si un dedo Lo frenara Y lo hiciera Girar hacia atrás Empecé a escuchar En ese instante Alguien me tomó De la muñeca derecha Me di vuelta Y vi a una mujer Con la cara partida Y una herida Como si su rostro Hubiera sido cortado Me miró Y me dijo No te quiero acá Me desmayé Y caí por las escaleras Tuve suerte Que el living Tenía una gruesa alfombra Que habían colocado Mis padres Y solo me disloqué El hombro Me desperté Y ya era de día Efectivamente Alguien Había puesto el disco Porque aún estaba En el huinco Pero sin sonar Las siguientes noches En la casa Fueron aún peor Solo podía dormir De día De día Daba la impresión De que esas fuerzas Oscuras del mal No estaban activadas Pero de noche Venían todas Contra mí Mientras estaba En mi habitación Podía observar Como por debajo De la puerta Me tiraban fotografías Estaba solo en la casa Pero por debajo De la puerta Tiraban fotos mías Que estaban ennegrecidas Como si las hubieran puesto Sobre la llama De una vela Incluso En mi habitación Tenía una lata grande Donde guardaba lapiceras Y la lata temblaba Y caía al piso Constantemente Andate 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 de la casa Andate de la casa Empecé a enloquecer Escuchaba una voz Que me decía Andate No te quiero En mi casa Y empecé A darme cuenta Que había un secreto Que esa voz Tenía que ver conmigo No sé cómo lo supe O mejor sí Sí sé cómo lo supe Una de las fotografías Que me tiraron Por debajo De la puerta Era de cuando Yo era bebé Tendría tres o cuatro meses Y ya estaba En brazos De mi madre adoptiva En esa fotografía Estaba mi padre Y de fondo Una mucama Si bien La foto era añeja Y esa mujer Estaba de perfil Pude reconocer En sus facciones Que era la misma entidad Que se me había aparecido En las escaleras Pensé que sería La dueña de la casa E inmediatamente Me puse a investigar Y lo que era miedo Se transformó En curiosidad Pude descubrir Preguntándole A vecinos del barrio Que esa mujer Que aparecía En la foto Había sido personal De servicio En la casa De mis padres En la época De la dictadura militar Y todos coincidían En que nunca más La vieron Hasta que una señora Española De casi 80 años Que vivía En la cuadra siguiente Me dijo Yo conozco La verdadera historia Tu padre Tenía un amorío Con Raquel La mucama Y de ese amorío Naciste tú Me cayó la ficha Mi padre No era mi padre adoptivo Sino que era Mi padre real Mi padre biológico Sospechas Que confirmé Gracias a muestras Patológicas Que habían guardado En el hospital Y que dieron Un 99% De parentesco Mi padre Era mi padre biológico Pero ¿Qué había pasado Con mi madre? Con la mucama ¿Por qué la casa No me quería? ¿Por qué nunca Me habían contado La verdad? Y sobre todo ¿Por qué el fantasma De mi madre biológica Me estaba echando De la casa? De esa casa Me fui sin tener Todas las respuestas Me ganó el miedo Con los años Los noticieros Y los diarios Hablaron de los restos Humanos Encontrados En la medianera De la casa De camarones Nunca pude Ni quise Saber Si esos restos Pertenecían A mi madre biológica Pero en mi mente Y corazón Armel rompecabezas Mi padre Había tenido Un amorío Con la mucama De allí nací yo Mi madre adoptiva La pareja De mi padre Era estéril Por eso disimularon Y se quedaron Con ese bebé Que fui Pero mi madre Nunca lo perdonó A mi padre Mi madre adoptiva Al enterarse Asesinó A la mucama A mi mamá Y junto a mi padre Decidieron esconder Su cadáver En la pared medianera Que construyeron Cuando agrandaron La casa El espíritu De mi madre biológica Siempre los atormentó Por eso Mi madre adoptiva Decía que La casa No la quería Lo que nunca supe Es por qué Si ese fantasma Era el de mi madre A mi tampoco Me quiso No tengo Respuestas aún Pero lo que aprendí Es que el odio Mata Literal Y espiritualmente La casa No me quería Y yo tampoco A ella Esta historia Es real No te podés bajar del auto Porque querés saber Cómo termina la historia Esto es La noche paranormal Hasta la medianoche En La Pop Buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Ahí justo estaba Escuchando lo que Estaba comentando El muchacho Sobre el tema Cuando invocó El diablo Te juro Mira Te juro Por mis hijos Estoy acá arriba Manejando el camión De repente Cuando iba escuchando Lo que estaba diciendo De él Estoy yendo De camión Para la mazamora Te juro Me invadió Arriba del camión Un perfume de mujer Re rico El olor Del perfume Pero Me agarró Tope de gallina Porque Estoy manejando Estoy en la calle Estoy andando No tengo a nadie Al lado Así que Es rarísimo Es rarísimo Nada Te quería contar Eso me pasó Recién ahora Ahora manejando Hola Héctor Buenas noches Buenísimo el programa Te quería contar Una historia Que me pasó Hace tiempo A mí Estábamos En una juntada De primos Acá en mi casa Y estábamos Con mis primas Corriendo una carrera Acá en el pasillo De mi casa Porque es un pasillo largo Y bueno Estábamos corriendo Y yo paro Porque siento Que algo Me toca el hombro Como que algo Me pellizca Y mi prima Dice que Algo le tiró De las colitas Y bueno Yo Cuando vamos Corriendo Veo que Algo Pasa por la cocina Como una sombra azul O algo de eso Y bueno Buenísimo el programa Y bueno Eso Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 112784 1073 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 112784 1073 Gracias por acompañarnos En la noche paranormal Ahí en ese número De whatsapp Todo en vivo 112784 1073 112784 1073 Historias reales Hector Y a todos Buenas noches Estuve dándole mil vueltas Para contar esto Es Una historia Que tiene poco Más de 12 años Un día Una noche Estaba en casa De mis padres Por alguna razón Que ya no recuerdo Me fui un minuto Al garage Donde estaba La camioneta De papá El garage Estaba con las luces Encendidas Cuento esto Para confirmarles Que lo que vi No fue una sensación O una sombra Luego Llego Y miro para el lado Del conductor Sentado en ese lugar El que era de mi padre Un cuerpo cadavérico Mirándome Con una especie De sonrisa horrible Vestido con ropas Grisáceas o azuladas Cuando observo el cabello Tomo conciencia Que era o sería mi papá Me asusté Y me angustié mucho Al igual que cada vez Que lo cuento Pasados unos meses De esto que vi Mi papá enfermó De un cáncer Que lo consumió Y se lo llevó En dos meses Desde entonces No dejo de unir Lo que vi Con lo que ocurrió Gracias por leerme Soy Griselda De San Martín Hola, ¿qué tal Héctor? Bueno, yo soy de Perú Mi nombre es Jorge Y bueno, te quería contarte Hace tiempo Te había mandado Un mensaje Hace mucho tiempo De lo que me había pasado A mí también En un hospital Como ves ahora El hospital de Israelita Luego de la pandemia Bueno, creo que lo volvieron A cerrar nuevamente Yo antes de la pandemia Estuve trabajando Como practicante ahí Y mi primera vez Que fui a trabajar Tuve una parálisis En sueño En mi turno noche Y bueno Yo estoy estudiando En enfermería Bueno, necesito estar Estudiando enfermería Y me recuerdo Claramente Cómo fue ¿No? En ahí En el turno noche Todos dormimos En colchones Tirados en el piso Puede ser O de repente Descansar en el sofá Y depende ¿No? Cuando es la hora De la atención No va Y atiende al paciente Pero esa noche Me tocó estar solo Era un jueves O viernes No me acuerdo bien ahora Pero este Habían pacientes ¿No? Éramos dos Pero dos enfermeros Para 18 pacientes Más o menos Y En eso Que pasó Que estábamos ahí Mis compañeros Se fueron a comer Y yo me quedé A descansar Porque estaba cansado Ese día Tuve que hacer Muchas cosas Y Me eché En un colchón Que había ahí En el pasillo Y lo que pasa Es que viene Un Sentí una Así como una especie De adormecimiento En el cuerpo Sentí como que Mi cuerpo levitaba Entonces Yo así En flashback Así de querer Pestañear Mover mi cuerpo Este Vi Que estaba Sobre el piso El colchón Estaba en el piso Y yo estaba Elevándome Hacia el techo Entonces Al mirar O sea Girar mi cabeza Para abajo Lo que llego a ver Es a una de las Abuelitas Del hospital Ahí del Del pasillo Que me tocaba A mí cuidar Mirándome De frente Casi a su altura De su cabeza Estaban mis pies Pero ella era Una persona Bien deteriorada Así como te diría Casi calaverica Y tenía Era muy canosa Tenía el pelo Muy blanco Y lo que pasa Es que me quedé Así asustado Porque no me podía mover Y ya casi Mi cuerpo Estaba tocando El techo Del hospital De la habitación Donde estaba El pasillo Donde estaba Y me quedó eso Como que No pasó Sentí que pasaba Lentísimo El tiempo Muy lento El tiempo Y Nada Vi a la señora Que se reía Como que se estaba Riendo Sus dientes Se le veía Así todo Podrido Luego de eso Me desperté Vinieron mis amigos Todo ¿Qué pasó? Me dices Porque estaba transpirado No, nada No les quería contarles Pero después les había contado Después de una hora Les conté más o menos Cuando me vino el flash Y Nos tocaba atender A los pacientes Y me comentan Mis compañeros Del lugar De donde estamos Participando O trabajando Que la señora No se movía La señora Tenía que usar Silla de ruedas Para movilizarse Y yo le digo ¿Cómo que sí De ruedas Si la señora Estaba parada En los pies Del colchón O donde estoy durmiendo Estaba parada Mirándome Entonces yo digo ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces ¿Una parálisis del sueño? O algo real Porque me quedé Con esa duda Hasta ahora Ya pasaron más de Tres años y medio Casi cuatro años Y Tengo esa duda De Si la señora No se podía mover ¿Por qué me miraba Desde los pies? O sea Desde mis pies Hacia mí Esa mirada Que tenía Era muy ¿Cómo te diría? Muy Muy terrible Entonces me quedé Con esa Esa duda Hasta ahora Y Luego de eso No vi algo Paranormal Siempre Siempre fui fuerte En el tema De ir a Por ejemplo A prender la luz Y todo eso Y no No vi nada más Paranormal Incluso una vez Fuimos a Hacer una excursión A más o menos Hasta Una parte Porque el hospital Como ves Esa época El hospital Estaba Un deterioro Total Entonces No Nadie se atrevía A ir a los Pasillos oscuros Que estaban Justamente Quisieron la película También que hicieron En el hospital Israelita Porque supuestamente Tenían Miedo Y todo eso Pero yo me Adentré hasta el fondo Y no No encontré nada raro Pero Eso del paralisis Del sueño Hasta ahora Lo tengo presente O sea No entiendo Por qué Vi a la señora Que no se podía mover Parada en los pies Del sofá No sé si podrás Compartir este audio O si de repente Lo quieres Explicarlo vos Según lo que me entendiste En tu programa Pero te agradezco Por escucharme Gracias Héctor Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 Gracias Héctor y equipo Soy Juan Ignacio de Quilmes La historia que voy a contar Tuvo lugar en la casa De mis abuelos Que dicho sea de paso Es una casa En la que pasan Muchas cosas paranormales Esto sucedió En el año 2009 2010 En la casa Nos encontrábamos Mis abuelos Mi hermana y yo Yo estaba en el garage Limpiando el auto De mi abuelo Y por la disposición De la casa El garage Estaba conectado Al dormitorio Si bien estaba limpiando Veo una imagen Del gauchito Gil Que mi abuelo Tenía en el auto Y se dio vuelta Hasta ahí No me pareció raro Podía haber sido Que yo lo moví Sin querer Salgo del auto Voy a buscar algo A una estantería Y veo que otra imagen Del gauchito También estaba dada vuelta Vale aclarar Que mis abuelos Tienen muchas imágenes De santos Y en especial Devoción por el gauchito Ahí comencé A alarmarme Salí del garage Salí del garage Camino al dormitorio Encuentro una medalla De la virgen de Luján Boca abajo En el piso En el dormitorio Otra imagen De una virgen Dada vuelta Salí corriendo Y fui al comedor Se sentía un clima Muy tenso en la casa Cuando les conté Medio que lo pasaron Por alto Pero todo cambió Cuando estando todos Juntos en el comedor Se dieron vuelta Las imágenes De Jesús Y otros santos más Hicimos una cadena De oración Y todo calmó O al menos Eso pensamos La noche La pasamos como se pudo Con miedo Pero la pasamos Dormimos todos Con las puertas abiertas Para tener una sensación De estar más juntos La sorpresa vino Al día siguiente Cuando al costado De la cama de mi abuela Apareció una tiara Que había usado Para su casamiento Lo más raro De esa situación Es que el vestido De ella Y el traje de mi abuelo Están en el altillo Es imposible Acceder sin hacer ruido Aclaro esto Para descartar Cualquier posibilidad De que sea una broma Por parte de algunos De nosotros En la zona Donde está el altillo Mucha gente Que fue a la casa Dice ver a una señora Al día de hoy No sabemos De quien se trata Pero muchos coinciden En ver a esa señora Sin que alguien Previamente Le cuente Los hechos Que allí ocurren Es muy pesada La sensación De estar en su casa Siempre parece Que alguien nos persigue Nos soplan Hay sensación De frío Y uno siente Que nunca está solo Espero puedan pasar La historia Saludos para todos Excelente trabajo Gracias Por el programa Hola Héctor Hola Mona ¿Cómo están? Bueno Nada La verdad que Haberme encontrado Con su radio Cambió mucho mi vida Los escucho Siempre que puedo Bueno Quería comentar Una situación Que vivió mi madre Me contó Ni bien murió Mi abuelo Nosotros El día que falleció Que el último tiempo Estuve internado En su habitación Nos quedamos a dormir ahí Tiramos un colchón En el living Mi abuelo Durmió Donde siempre Y con mi mamá Las tres En el colchón Grande En el living Cuestión Me cuenta mi mamá Porque yo tenía Siete años Mi hermano Era muy chiquita Tenía tan solo Tres años Me contó Que Miraba el techo Y decía Chau Bobby Chau Saludaba el techo Bobby le decíamos A mi abuelo Y ella La misma noche Que mi abuelo Falleció Lo saludaba Con tan solo Tres años Algo que nunca Pudo Pudo explicarse La verdad Quedó Yo quedo Pero bueno Es Un hermoso Recuerdo Muchas gracias Héctor Yo creo que lo que pasó En el hospital Es real Soy enfermera Y donde yo trabajé Ahora estoy jubilada Siempre pasan cosas Ver a personas Que se habían ido Como que dan vueltas Como que no encuentran El lugar para partir Gracias Buenas noches Héctor Y a todo el equipo De la noche paranormal Soy Lili Desde Bursaco Te estoy escuchando Atentamente Héctor El tema Del hospital Al finoquieto Yo ayer Yo ayer no pude Escuchar el programa Por cuestiones personales Y estaba escuchando Ahora Este E incluso Escuché Lo que opinaba El doctor Laceras Bueno Todo es Absolutamente Respetable Respetable Cada uno Tiene su Opinión Su forma De ver Las cosas Lo único Que yo te puedo decir Desde mi Punto de vista Desde mi Punto de vista Es que Una persona Adulta Tendría que estar Muy mal De la cabeza Para Hacerse Internar Psiquiátricamente Y bancarse Lo que es Estar en un Neuropsiquiátrico Porque un Neuropsiquiátrico No es Un parque De diversiones Entonces Me parece Que Se está Prejugando De una manera Un poco Jorobada Este tema ¿Viste? Porque como decís vos Están los incrédulos Están los que Se lo toman Todo en broma Están los Que piensan Que fue una joda Pero a ver Yo pregunto ¿A quién le gustaría Estar internado En un Neuropsiquiátrico O con Parte psiquiátrica Por una cosa así? Yo Creo mucho En todo lo Sobrenatural Y en lo paranormal Y estoy totalmente Segura De que esto pasó Pero bueno Repito Es mi punto de vista Y mi forma De verlo Gracias por escucharme Saludos para todos Buenas noches Saludos para vos también Hola Héctor Mi nombre es Nadia Tengo muchas historias Paranormales Siempre tengo ganas De enviar audios O llamar En el año 2008 Trabajaba para una empresa De limpieza Que tenía varios servicios Uno de ellos Era el hospital militar Es enorme Y yo trabajaba Turno noche Nos encargábamos De los pasillos No sé si alguna vez Entraron a ese hospital Pero los pasillos Son largos Llega un punto En el que dobla A la izquierda Un trecho Y nuevamente vuelve A doblar Pero a la derecha Hay un trecho Más corto Que el primer pasillo Por un tiempo Este último pasillo Estaba en remodelación Por lo que las puertas Se encontraban cerradas Con llaves Y los pasillos Llenos de polvo Era cosa de todos los días Ya que como dije antes Estaba en remodelación Las luces durante la noche Se mantenían apagadas Por lo que nosotras Teníamos que ir Prendiéndolas por trechos Siempre trabajábamos En pareja Una iba llevando el agua Con el secador de piso Y la otra Iba pasando el trapo Siempre dándonos la espalda La que iba llevando el agua Se encargaba De ir prendiendo las luces La que pasaba el trapo Debía apagarlas A medida que terminaba De pasarlo Y una noche Mientras limpiábamos El pasillo Escuchamos ruidos Que provenían De una de las habitaciones Y no quisimos Darle importancia Pero un poco asustadas Nos apuramos Para terminar Ese día Me tocaba pasar el trapo E ir apagando las luces Pero esa noche Me daba miedo Volver a apagarlas Y decidí apagarlas Una vez terminado el trabajo Contamos los bidones Dejamos todo Ordenado En el carro Comienzo a dirigirme Hacia la llave de luz De la otra punta Del pasillo Pero a la mitad Miro el piso Y veo huellas de pies Que salían De una de las habitaciones Y entraban a otra Te recuerdo Ese pasillo Estaba en remodelación Todas las puertas Estaban con llave Yo no puedo explicar El miedo que me dio Recuerdo que era El sexto piso Y nuestro lugar de descanso Donde estaba la oficina Y el encargado Quedaba en el tercero Es hasta el día de hoy Que no recuerdo Cómo llegué al tercer piso Llorando Y pidiéndole al encargado Que no nos mande más A ese piso Nos encanta el programa Te mandamos muchos saludos Gracias por estar ahí Gracias a ustedes Por sus historias Hola, buenas noches Mi nombre es Jorge De José C. Paz Yo ahora tengo 62 años Pero cuando tenía 5 o 6 años En Entre Ríos En Gualeguay Donde soy yo Me fui a una casa De donde nosotros vivíamos Que somos 5 hermanos Y había querosén Y bueno, chicos Me tomé el querosén No sé si un litro Un litro y pico de querosén Y se ve que me desmayé Y yo me vi En un momento Que estaba en el techo Digamos como agarrado Del silorrazo Mirándome el cuerpo mío Que estaba En el piso Como muerto Como que yo había salido De mi cuerpo Que se yo La alma mía Había salido del cuerpo Y lo estaba mirando Y vi que entró Mi mamá ahí Que me empieza a sacudir Y bueno Y yo es como Que volví al cuerpo Esto es una cosa Que nunca la conté Lo estoy escuchando ahora Y bueno Y este Bueno, dice que Después mi mamá me cuenta Que me llevaron desmayado Al hospital Y que me hicieron Lavaje de estómago Y ya en Entre Ríos Y volví Y lo que me quedó Que yo siento Es que yo Yo no lo hablo con nadie Tampoco le presto Atención a esto Pero es que yo Le veo a las personas Si es Oscura O O clara Su Su aura Como que le veo Laura a las personas Eso es lo que me quedó Pero igualmente No lo No lo hablo La primera vez que lo cuento Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 2784 1073 Buenas noches Hector Trato de contar Mi experiencia paranormal Lo más resumida posible Yo hoy tengo 28 años Trabajo de seguridad Escucho siempre la radio Y esto me pasó Con 17 18 años Tenemos un grupo de amigos Jugamos fútbol 5 Y a la noche Siempre hacíamos un asado Bueno Ese viernes En particular Uno de mis amigos Lo echan de la casa Lo echan del trabajo Se pelea con la señora Todo mal el mismo día Me dice él Acompáñame un pai O alguien que le tire las cartas No sé exactamente Que era Bueno Yo lo acompaño Pero no entro Sale con otro ánimo Entra ahí Le tira las cartas Sale con otro ánimo Vamos al asado ¿Qué se le ocurre a mi amigo En pleno preparación de asado? Dice Vamos a jugar con la copa Yo no entendía nada Pensaba que era una broma En todo momento Pensé que era una broma Hasta Que convenza La mayoría de los chicos Cuatro jugaron Y dos nos quedamos en una pieza Un amigo mío Y yo en una pieza Encerrados Jugando unos juegos En la compu Y escuchando música Ellos en el comedor Aparte Haciendo el ritual De juego la copa Empezamos a escuchar Ruido de las sillas Que rechinaban En nuestra habitación Nos asustamos demasiado No entendíamos Qué pasaba El ambiente de la casa Cambió totalmente Sentíamos que teníamos Una mochila Pero de No sé De 80 kilos Cada uno en la espalda Que tenía Bolsa de arena Las piernas No nos podíamos ver Y no podía ir A tener la voluntad De ir a cortar el juego Que se termine el juego Bueno Empezamos a escuchar ruidos Afuera también Y le dije a mi amigo Vamos 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 Nos agarramos de la mano Mirá Yo me acuerdo Lo asustado que estábamos Que nos agarramos de la mano Para no separarnos nosotros Y salimos afuera Y la cena fue La verdad que escalofriante Nunca en mi vida Me imaginé ver algo así Era un círculo de sal Alrededor de la mesa Las luces tenues Muchas velas Todas las letritas Del juego de la copa La copa caída Las letras desordenadas El dueño de casa Tirado arriba de la mesa En una postura Totalmente incómoda Totalmente dormido Uno de los chicos Cerrado en el baño Con ataque de pánico Otro de los chicos Queriendo saltar el muro Para escaparse Y mi amigo El que quiso jugar el juego Corriendo en círculos Alrededor de la mesa De anteojos Y con la remera en la cabeza No entendíamos nada Le hablábamos Le gritábamos A los chicos No No Ninguno respondía No había caso No nos respondía normalmente Mi amigo El que quiso jugar el juego Empezó a correr Nosotros entre los dos Lo topeteamos Le metimos un cuerpo ahí De fútbol De cosas de fútbol Y lo tiramos al suelo Cae al suelo Así como cae al suelo Estaba duro Como un sapo Inflado Y empieza a darle convulsiones Así como le empiezan A dar convulsiones Lo agarramos de las piernas Lo sacamos afuera Que toma aire Nosotros ya no imaginábamos El chico muere Por jugar al juego La copa No entendíamos nada Vamos al baño A buscar otro De mis amigos Estaba abrazándose A sí mismo Sentado en el inodoro Nosotros tratando De terminar Todo ese juego Y luego termina En que la hermana Del chico Que quiso jugar A los 5 minutos De que nosotros Terminamos el juego Aparece Ella con los padres En auto De mi amigo Como carancho Ellos sabían Que él estaba en peligro No lo sé Después me puse A ver el facebook De toda la familia De ellos Sus redes sociales Y todos andaban Metidos en esas cosas En el archito Gil En San la muerte En macumba En todas esas cuestiones Que la piba Nos recriminaba ¿Qué le hicieron a Brian? ¿Qué le hicieron a Brian? Muy enojada Nosotros no entendíamos nada Nos fuimos Yo creo que ese día Me llevo una mochila Muy pesada De esa casa Unas malas energías No sé Pero cuestión Que me cambió la vida Hola Héctor Muy buena la radio Soy de Salta Capital Soy Fernando Bortoni Este suceso paranormal Le sucedió a mi hermana En la pieza Donde yo actualmente duermo Y donde me pasaron Muchísimas cosas también A ella Le pasó que Bueno Eran tipo 5 de la mañana Y no se podía mover Aparentemente Era una parálisis de sueño Pero ella podía hablar No se podía mover Y sentía que se acercaba Alguien Y cuando sentí Esa sensación De que alguien Tenés atrás Bueno Le empezó a agarrar De los pies De las piernas En la cadera Y ella intentaba gritar Pero A la vez No podía Como que Lo impedía Esa persona Que estaba ahí Con ella Se acostó al lado Y estuvo Prácticamente 20 minutos Hasta que Esa persona O ese ser Se despegó de ella Y ahí Pudo moverse Y se asustó mucho Eso sucedió Hace Hace 10 años Aproximadamente Y bueno A mí me siguen pasando Algunos pequeños sucesos Paranormales Que como que ya Ya no le doy gualilla Porque ya De tantas veces Que me pasaron Cosas ahí Como que ya No le doy Tanta importancia Muy buena la radio Héctor Saludos Saludos Gracias por sus historias Para hablar en vivo Conmigo 4-535-4204 0-114-535-4204 O audios de whatsapp 11-27-84-1073 Dale 11-27-84-1073 Hola Héctor Buenas noches Estoy escuchando El programa Por la radio Quería contarte Lo que me ocurrió A mí Soy oncológica Y en invierno De este año Un día A la mañana temprano Estaba llegando Al hospital Ángel Rofo En auto Se me da Se me da Se me da por mirar Para adentro Y veo a una persona Vestida de negro Mirando para adentro De uno de los pabellones Que era la morgue La espalda De esta persona Daba a la calle Beiró Cuando ingresé Al hospital Le comenté Lo que me pasó A un enfermero Y le pregunté Si podía ser verdad Me dijo que sí Ellos han visto espíritus Fue un abrir Y cerrar de ojos Pero quedé impactada Soy Julieta De Temperley Mi historia es real Héctor Soy Vivi De Derki En 2008 Estaba embarazada De mi primer bebé Y era madre soltera Vivía con mi mamá En la casa de ella Ahí pasaron muchas cosas Una noche de enero De 2009 Que hacía mucho calor Mi madre se había levantado Para ir al baño Y como yo dormía En la habitación de ella Me levanté también Porque hacía mucho calor Me paré al lado De la ventana Para tomar aire fresco Y en la esquina Del terreno Bien al fondo Vi una mujer alta De pelo claro Desnuda Me miraba fijamente Tuve tanto miedo Que cerré la cortina Al otro día Me avisa mi hermano Que mi tía Había fallecido Hola Héctor Soy Hugo el Vigilador Y bueno Quería contarte Un hecho que me pasó Una vez En un servicio Que está cerca De San Isidro Allá abajo Este Bueno Yo pasaba caminando Mientras hacía una recorrida Y No había ni viento Ni nada Y veo en un jardín Que se mueven Como unos pastos Como unas plantas Se movían Solas Entonces agarro Y saco La foto Para ver que era A ver si había algo raro Y salen tres personas Mirándome En la foto Bueno Y después cuando Yo saqué esa foto Se la quiero mostrar A otro compañero Y cuando se la voy a mostrar Habían desaparecido Así que yo creo Que lo que le pasó Al Vigilador Yo creo que fue verdad Pero Por supuesto Cada uno tenga su duda Pero yo creo Que le puede haber pasado eso Que se le haya borrado Lo que él escribió Le pasó Le había pasado lo mismo Que a mí Con las fotos Yo las fotos Cuando se las quise mostrar A otra persona De las que había sacado No estaban más Se habían borrado solas Una historia Atrás de otra Un relato Más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual radiofónico De todas las noches Hasta las cero horas Escuchás La noche paranormal Si escuchás ruidos En la casa del lado Y no hay una casa al lado Tranquilo Estás protegido Escuchás La noche paranormal Hasta la medianoche Hasta la medianoche En la pop 101.5 Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-1073 Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al 11-27-84-1073 Esto empieza cuando a mi papá Por cuestiones de trabajo Lo trasladan A una ciudad chiquita De la provincia de Córdoba Y él pensando que ya Por la edad y demás No lo iban a mover más del lugar Compra una casa Y decide remodelarla Tiempo después Y hablando con vecinos Nos enteramos de que ya se hablaba De que pasaban cosas ahí Pero bueno Nosotros en el momento No estábamos enterados Antes de que pudieran terminar La remodelación A mi papá lo vuelven a trasladar Y en la casa queda viviendo Mi hermano mayor Yo recién vuelvo a esa casa Cuando tengo Cuando cumplo 16 Solamente con mi mamá Y ahí empiezan Mis experiencias La primera fue una noche Que como la casa era muy grande Y estábamos solas Dormíamos juntas En la primer pieza Quedaba cerca del comedor Aparte porque Teníamos una sola tele Y la podíamos mover Del comedor a la pieza Llegaba el cable Y podíamos verla Estábamos viendo la tele Se ha hecho bastante tarde Y a mi me había dado sed Así que paso por abajo del tele Que era la única luz Prendida De toda la casa Y quiero ir a la cocina Entonces miro para el final Del pasillo Que el pasillo es bastante largo Oscuro Y en la última puerta Parado Había un hombre alto Completamente negro Incluso más negro Que la propia oscuridad Con sombrero Como no soy creyente Termina Como si lo hubiera vivido Y efectivamente Vivió algo muy similar Cuando estaba viviendo solo Hay una zona en la mesa Que te sentás Y podés ver para el pasillo Y le paso a estar comiendo Y ver a este famoso hombre Del sombrero Por allá Por el 2007 Y desde entonces Mi hermano No se sienta más ahí Y si va a mi casa Cierra la puerta Del pasillo Porque no le gusta Ver para ese lugar Y mis últimas Dos experiencias Suceden Una semana antes De que yo me viniera A Córdoba Capital Yo me vine a estudiar La primera fue Nuevamente durmiendo Con mi mamá Yo tenía una cama De dos plazas Entonces Estábamos durmiendo juntas Y en un momento De la noche Siento que me están Tocando los pies Me despierto Y en los pies de la cama Veo Nuevamente a un hombre Esta vez sin sombrero Pero era un hombre Una sombra Entonces me vuelvo a dormir O intento Porque no alcanzo A poner la cabeza Sobre la almohada Que me jalan de los pies Y termino A la mitad de la cama Obviamente Me desperté Súper exaltada Y no había nadie Mi mamá también se despertó Porque El movimiento La despertó Y ella también me contó Que esa noche Sintió Que una especie de garras O uñas muy largas Le estaban tocando Las plantas de los pies Y la última experiencia Me pasó Tres días antes De mudarme a Córdoba Yo estaba durmiendo Esta vez sola Tenía la puerta cerrada Mi pieza no es muy grande Y estaba a oscuras Pero de esa oscuridad Que podés ver Lo que hay alrededor Lo que hay en el ambiente Me despierto otra vez Y en la esquina de la cama Enfrente mío Estaba sentada Una persona Otra vez Toda negra Como una sombra Dándome la espalda Fue la primera vez Que estando en esa casa Sentí miedo real Entonces cerré los ojos Y traté de calmarme Y usar la lógica Y dije Bueno Voy a cerrar los ojos Y cuando los vuelva a abrir No va a estar más Porque esa es la lógica De los fantasmas Así que Eso hice Cerré los ojos Y cuando los volví a abrir No solo que seguía ahí Esa cosa Sino que se estaba Volteando a verme No puedo explicar El frío Que me recorrió el cuerpo El pánico Que sentí en ese momento Sentí miedo real Y no sabía Cómo salir de esa situación Cuando era chica En la casa que me crié Ahí en zona sur Siempre Yo veía como Una sombra chiquita Que pasaba O que saltaba En la cama O que se escondía Y bueno Obviamente La chica Tendría unos 6, 7 años Y O menos No sé La verdad No recuerdo Y Le decía a mi mamá Que la veía Y que me hacía burla Y que Me hacía caras feas Y bueno Obviamente Que mi mamá Ni me creía Porque Era muy chica Y bueno La imaginación De los niños Pero yo siempre Lo veía Y él tenía terror Y en esa misma casa Me pasó Unos años después O Sí Supongo Unos años después Yo dormía En la otra habitación No con mi mamá Sino con mi abuela Y Una noche Mientras estábamos durmiendo Me desperté Porque el perro toreaba Tenía un grandanes enorme Y toreaba Y toreaba Y me despertó Por supuesto Y miro por la ventana Y lo veo Que estaba toreando Y me asomo Y veo que La ropa En la soga Se movía Para todos lados Como Como una tormenta Muy Muy fuerte A todo esto Bueno Mientras miraba eso Me Vuelvo a recostar Sobre la cama Porque Nada Para seguir durmiendo Y veo que Alguien Entra Desde la puerta En ese momento Obviamente Dormía con la puerta abierta Veo que alguien Entra como un hombre No sé No le veía la cara Pero sí veía Como una silueta Como humana Pero era muy alto Muy alto Casi Que llegaba hasta el techo Se podría decir Y Se acercaba a mí Y me miraba Yo sentía que me miraba Y Fue una de las experiencias Más Aterradoras Que tuve en la vida Mirá que me han pasado Muchas cosas Pero Eso fue tremendo Y Bueno He escuchado en este canal Que mucha gente También ha visto Al hombre del sombrero Y bueno Hoy día Creo que Que también Podría haber sido eso Solamente Sentí Muchísimo miedo Y bueno Nada Me tapé la cabeza Y Me puse a pedir A todo el universo Que me protegiera Y bueno Simplemente Desapareció No me tocó No me hizo ningún daño Pero fue Una experiencia Nada Bastante Perturbadora Mi nombre Es Javier Y la historia Que voy a contar La voy a preceder De una reflexión La reflexión Se refiere Al fenómeno De la intuición Explicada Como Una forma De inteligencia Que No tiene que ver Con lo racional Pero es una forma De conocimiento Distinta a la racional Distinta A lo que nosotros Conocemos Como En occidente ¿No? Como ciencia Como conocimiento Como se pondera La lógica Lo que es demostrable La intuición Va por otro lado Pero es una forma De inteligencia Eso En la película Las manos El personaje Del padre Mario Lo explica Para tratar De explicar Lo que él hacía Sus curaciones Milagrosas Inexplicables Que la ciencia No podía No podía explicar Pero que eran Perfectamente Comprobables Que esas curaciones Existían No en todos los casos Pero Que eso existe Y también Otro detalle Que veo Que también Es común En los lugares Más despoblados Tal vez Por el hecho De que Quien vive En un lugar Más despoblado Está más en contacto Con la naturaleza Observa más Desde otro lado No está tan contaminado Con el aire De la ciudad Y entonces Tal vez Eso también Propicia A que Estas historias Sean más frecuentes Bueno Esta Pre-introducción Es una Eso Nada más Introduce en esta historia Que tiene que ver Con todo esto El hecho que voy a contar Pasó hace más de 50 años Y el protagonista De la historia O por lo menos El testigo Que nos contó esto Era una persona Muy cercana Muy confiable Absolutamente Que no Tenía experiencias De este tipo Y que era Juez penal En el Gran Buenos Aires Un día Llega una persona Que es detenida Por ejercicio ilegal De la medicina Este juez Le preguntó ¿Usted qué hace? Y la mujer Que era una mujer Muy humilde Vestida muy Muy sencillamente Le explicó Que Ella tenía un don Simplemente Ese don Lo había Percibido Desde chica Desde muy pequeña Y consistía En que Cuando ella Escuchaba el nombre Y la edad De una persona Que ella no conocía Que no había visto En su vida Que no sabía Quién era Con la sola mención Del nombre Y la edad De esa persona Ella podía sentir En su cuerpo Los padecimientos Que esa persona Sufría Es decir No era simplemente Que ella podía describir Lo que estaba La enfermedad La enfermedad O el dolor Que estaba sufriendo Otra persona Sino que ella En su cuerpo Sentía los mismos Síntomas Lo cual le ocasionaba Bueno Un sufrimiento muy grande Porque Obviamente Que tras hacerlo Con varias personas Ella sufría Esas diferentes Calamidades Que le tocaban Vivir a otras personas Este juez Tenía una hija Que tenía una lesión Cerebral muy importante Y como consecuencia De ello Tenía convulsiones Por supuesto Que esta mujer No tenía forma De conocer la historia De este juez No lo conocía No se conocía Este juez No vivía Ni siquiera En el lugar de trabajo Con lo cual Era Una persona ajena A la sociedad Donde desempeñaba Su función Y el estrato social De la mujer Era tan humilde Que tampoco Había Posibilidad De que se cruzara Entre sí Porque vivían Realidades muy distintas Lo cierto es que Por supuesto Este juez Pensó en su hija Y esa mujer Apenas escuchó El nombre De la hija Pronunciado Por los labios De este juez La mujer Empezó a tener Convulsiones Ante el asombro Del juez Que no podía creer Lo que estaba viendo Tan sorprendido Estaba Que Que también Le mencionó El nombre De su hermana Que tenía Había nacido Con luxación De cadera No lo habían Detectado Y entonces Había quedado Con una renguera Y un dolor Y un dolor Corporal Permanente Le mencionó El nombre Y antes De decirle La edad De su hermana La mujer Hice el mismo Gesto De friccionarse Las piernas Tal cual Como lo hacía Su hermana La experiencia Siguió Con otros Empleados Y funcionarios Del juzgado Que también Quisieron Comprobar Ese hecho Que era Totalmente Asombroso Y en todos Los casos Ella Esta mujer Podía Describir Perfectamente Las enfermedades Los padecimientos Que tenían Las personas Que los Que las otras Que los empleados Digamos Le mencionaban Siempre me preguntan Si sé Qué pasó Con esta mujer Penalmente Hablando Supongo Que este juez No la condenó Y la dejó Seguir su vida Porque en realidad No sabemos Si Si ella Tenía Una forma De curar O alguna terapia Que Que comprometiera Digamos La comprometiera En ese sentido O sea Como Pero da la impresión De que no Que simplemente Ella tenía ese don Como reflexión Final Y volviendo Al principio Este Esta mujer Le dijo Que Era analfabeta Que no sabía Llar y escribir Pero porque Cuando empezó Era la escuela Se dio cuenta Que estaba Perdiendo Los poderes O sea Que ese don Que ella tenía Para percibir Con tanta facilidad Estos sucesos Lo empezó a perder Cuando Comenzó la escuela Entonces Decidió Dejar De estudiar Y vivió Su vida Sin Sin haber Ido a la escuela Como que De alguna manera Esa Intuición Esa inteligencia Intuitiva Que ella tenía Se iba Perdiendo O iba Perdiendo Lugar Ante El Conocimiento Racional Que impone El estudio Sistematizado En la escuela Bueno Era simplemente Esa historia Espero que les guste Yo Hasta hice Y quería transmitir eso Gracias Son historias Verdaderas Contadas por sus Protagonistas Hola Héctor Buenas noches Soy Milton Y vivo en Santa Cruz Las Heras Al sur De la Argentina Bueno Tengo que contarte Una historia Que me pasó Bueno El año pasado Fui al cementerio Local A visitar Unos conocidos Y de paso A tomar Unos mates Y Bueno En una parte Donde hay Solamente Nichos Y Casas Fúnebres Donde guardan A los muertos Digo Los mausoleos Bueno Siento Que alguien Camina Despacio Conmigo Muy despacio Detrás mío Y recorrí Todo el cementerio Y había una vibra Muy extraña No sé qué le pasaba Y es muy raro Que haya pasado Algo en ese cementerio Y bueno Después me enteré Que hicieron Brujería ahí Bueno Esta es una De las historias Que tengo que contarte Héctor Escucho siempre Tu radio Todas las noches Saludos Hola Héctor ¿Cómo estás? Soy Sergio De Acá de Palermo Encargado De un edificio Y realmente Acá pasan Cosas Realmente Paranormales Yo bajo Muy temprano A trabajar Y generalmente En la escalera La escalera Tiene tecla Para encender la luz Y bueno Viste que Duró un tiempo Y se apaga Y en los paliers Hay luces Con sensor Donde si no tenés Una presencia O sea No te acercás No se prenden Y están muy cerca Al lado del ascensor Y es muy difícil Que bajando Por la escalera Se encienda Generalmente Siempre me pasa Que cuando llego Al sexto piso Que yo a las 5 5 y media Junto a la basura Se prende la luz En el sexto piso Y se me ha apagado La luz de la escalera Y yo caminando A la oscuridad Para llegar Y prenderla Antes de que yo Vaya a prender la luz Se prende la luz Del palier De un lado O del otro Pero siempre ocurre En el sexto piso Realmente Hubo vigiladores Que han contado Que han visto presencia Al lado de la pileta Porque el edificio Tiene pileta En una esquina Especialmente Y en el subsuelo El edificio Realmente Tu programa Está muy bueno Siempre lo escucho Y muy buenas Tus historias Hola Héctor ¿Cómo estás? Me encanta la radio Y la escucho Todas las noches Cuando me acuesto Te voy a contar Lo que a mí Me pasó Con este chico Que contó Que vio una silueta De unos perros Y bueno Que salía afuera Y no había nadie En el 2013 En el 2013 En el 2014 2013-2014 Morió una pareja Que yo tenía Y bueno Él era de la localidad De Mercedes Y bueno Yo vine con mis dos hijos Que estaban acá conmigo Porque tengo tres varones Y ellos estaban en la cocina Y yo me vine a acostar A mi pieza Y bueno Ellos hablaban En la cocina Yo apagué las luces Todo Y cerré la puerta Porque quería dormir Porque estaba mal Y bueno Y de pronto Veo una luz En la ventana Porque yo no duermo Tengo que dormir Con la luz apagada Y bueno Y le decía a los chicos Chicos Apaguen la luz Y los chicos No me contestaban Y le digo Alexis Apagá la luz Y me dice Pero mamá ¿Qué luz? Si están todas las luces apagadas No Hay una luz en la ventana Le digo Por favor Apagá la luz Y vinieron a mi pieza Y abrieron la ventana Y no había ninguna luz En la ventana Y después me dijeron Que era El alma De Oscar Que se estaba despidiendo De mi casa Así que bueno Son cosas que pasan Y hay que creer Yo no voy mucho Al cementerio Porque dicen Que cuando vos vas Al cementerio Hay almas Que rondan Y se vienen Con vos A la casa Pero bueno Soy Silvia De la localidad De Solís De San Antonio Parca Parca de los años 70 Enfermera De cuidados intensivos Dice Tengo muchas historias Que van desde Las sábanas rotas Hasta ancianas En sillas mecedoras Pero La historia Que me atormenta Es el momento En que creo Que realmente Vi a la parca Era el año 1999 A la última hora Del día Era verano Y oscurecía Estaba en Londres Yo estaba a cargo Y en la estación De enfermeras Había algunas personas Por ahí Dando vueltas Miré para arriba Para ver este hombre Que abría una ventana Y también abría Las puertas dobles De la unidad Lo que más me llamaba La atención de él Era su ropa Parecía que lo habían Elegido directamente De 1974 Y lo habían Dejado caer Este año 1999 Llevaba pantalones Acampanados Color marrón Zapatos de plataforma Que usaban los hombres De entonces Una camisa A cuadros naranja También tenía Algo de amarillo Y debajo Una camiseta Sin mangas Estampada En color creme marrón Era de tez blanca Con cabello Castaño corto No exactamente De los años 70 Digamos Pero Más o menos Le calculé Unos 30 años Caminó con calma Como lo hacía Todo el tiempo Al no reconocerlo Y saber que no era Pariente De algún otro Profesional Le dije Hola ¿Lo puedo ayudar? Me miró Directamente Y asintió La cabeza Como diciendo Hola Y siguió caminando Lo observé Y se detuvo Al final De la cama De un paciente Y volvió A mirar Para un lado Nunca tocó A nadie Y no lo reconocía Este paciente Que estaba En ese cuarto Estaba delicado Por momentos Estable De forma repentina Se fue Deteriorando Cuando el personal Fue a ayudar Todos actuaron Como si no Lo hubieran visto Se dio vuelta Y con la misma Tranquilidad Con que entró Se fue Nunca vi En qué dirección Se fue Cuando salí De la estación De enfermeras Lo iba a ir a ayudar Pero bueno Realmente Desapareció Más tarde Hablé con algunos Miembros del personal Sobre este visitante De 1970 Y nadie más Lo vio Yo creo Que después De tantos años Sigue vivo En algún lado O por ahí Fue un fantasma Que sigue vivo En mi mente Contanos Tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 Hola Rosy Buenas noches Bueno Como todas las noches Siempre escucho tu programa Ahora te quiero contar Esto que hace un tiempo pasó Yo tenía a mi hija La mayor Que falleció El asunto este De la pandemia Y todo Y bueno Y yo tenía el teléfono De ella Este En casa El número ¿No? Y siempre sale Este Tiene que salir Salía el nombre De ella Patricia Entonces yo un día Este Bueno Los hijos Vendieron la casa Se fueron a España A vivir Y la casa Quedó desocupada Quitaron los muebles Todo Porque estaba en venta Y entonces Este Una noche Que estaba yo Porque yo estoy sola Vivo sola Suena el teléfono Y miro Y miro En el identificador Y decía Patricia Es la única Patricia Es mi hija Yo no tengo amistades Ni amigas Ni nada Entonces Entonces este Me quedé Y entonces Uno No sé si Uno de mis nietos Que se había ido A España Esto si no lo recuerdo Muy bien Le digo yo Este En el teléfono Salió el nombre De mi hija De Patri Y me dice No puede ser Porque no está el teléfono No hay nadie En el departamento El departamento Está vacío Bueno pasó Que se yo Pasaron No sé Algún No tengo Muy claro Como era Pasó un tiempo Y un día Yo estaba anotando La dirección De una audición Que pasaban música Y entonces Daban el teléfono Para que uno Eligiera Qué canción quería Este Estando yo También en el comedor Porque paso la mayor Parte del tiempo En el comedor Este Estaba anotando La dirección Y suena el teléfono Entonces Me sale otra vez Patricia Bueno Cuando viene Yo tengo un nieto Este Cuando viene mi nieto Que es un muchacho grande Le digo lo que pasa Entonces Agarra Y me dice ¿Vos te acordás Que vos me hiciste Borrar El teléfono De la tía? Y le digo Sí Pero me volvió Pero sale el teléfono No puede ser No puede ser Él Revisa el teléfono Y me dice ¿Ves? No está Ya no está más El teléfono de la tía Y le digo Y yo Le digo siempre Ustedes no me creen Yo te digo Que sale el teléfono Ahora hace un tiempo largo Que no me sale más Hola Héctor Buenas noches Mola A todos Soy Natalia Moreno Y quiero contarles No solamente una historia Sino también una pregunta Para el doctor El doctor Laceraz Dos historias cortitas Te voy a contar La primera vez Es un sueño Que yo tuve Con mi suegra Que yo lo llevaba Me acuerdo Que se descompuso Que yo lo llevaba A la clínica En la ambulancia Todo eso Y me acuerdo Que estábamos ahí Y cuando Salió el médico Para decirme La noticia Que esperamos Que me enseñe Que falleció Me puse muy mal Todo soñé Todo eso Y me desperté Re exaltada Re mal Y a las pocas semanas Pasa Esto que te estoy contando Y vos podés creer Que justamente Pasó todo eso Lo llevamos a la clínica Fui yo con ella Recuerdo Llegamos ahí A los 10 minutos Sale el médico Y me dice la noticia Que ella había fallecido Bueno La coincidencia Es que Era exactamente El mismo médico Que yo había soñado Pasó exactamente Lo que yo soñé Lo mismo Todo La misma secuencia La verdad que En el momento No lo pensé Pero después Me puse como A pensar Digo ¿Qué será? Bueno Y después La otra historia Cortita es Hace poquito Cambiamos de lugar En nuestra habitación Y dejamos una habitación A Nene Y una nueva Para nosotros Bueno Una noche Una de las primeras noches Estábamos durmiendo Y mi marido Se despierta A la madrugada Y tenemos Una mesa Con las dos sillas Y la cual Me dice Que la noche anterior Cuando se dio vuelta Y se despertó Vio una mujer Sentada En la silla Vestida de blanco Y con el pelo Y con el pelo en la cara Todo negro No se le veía nada La cara Dice que Rezó Veinte padres nuestros Pues asustó Se dio vuelta Y siguió durmiendo Y después El otro día Me contó eso Bueno Gracias Héctor Saludos para Mi cuñado Brian Que los escucha Todas las noches Mi marido Gabriel Mi hijo Noah Muchísimas gracias Y buenas noches Y espero Respuesta Al doctor Las Heras A ver Qué significa Todo esto Gracias Hola Héctor Rossi Soy Milton De Santa Cruz Las Heras Al sur De la Argentina Bueno Esta es otra historia Que tengo que contarte Que poco la conocen Bueno Yo Era Chiquito Tenía unos Nueve O once años No recuerdo Muy bien Pero la cosa Fue que Una mañana Tenía que ir A la escuela Y bueno Fui a despertar En mi papá Y se levantó Normalmente Bien Y bueno Y me siento En su cama A buscar unas medias Para ponerme Y Al lado Está la pieza De mis hermanos Y bueno Veo una Sombra Blanca Humanoide Que Me ve Y gira La cabeza Y la pieza De al lado Se iluminó Como si fuera De día Pero era Una luz rara Y bueno Ocurrió eso Yo me asusté Y Nunca más Me apareció Esa sombra Eso fue Lo más raro Que me ha pasado Bueno Esto te quería contar Héctor Saludos Y espero que Pases mi historia La dos historias Que te estoy mandando A la radio Pop Paranormal Gracias Cementerios Cementerios Malditos Carreteras Llenas de almas En pena Casas Embrujadas Acá No hay Ficción Acá Hay Historias Reales Estás en La noche Paranormal Si escuchas Ruidos En la casa De al lado Y no hay Una casa Al lado Tranquilo Estás Protegido Escuchas La noche Paranormal Hasta la Medianoche Hasta la Medianoche En la Pop El dueño Del ático Mi familia Compró un ático Cuando yo Estaba Solo Lo conseguimos Barato Por debajo Del precio De lo que valía Resultó Que el propietario Anterior Era un productor Musical Que había Desaparecido El cuerpo Del chico Finalmente Fue encontrado Meses después Tal como Lo recuerdo Lo torturaron Y después Le dispararon Varias veces Cosas tristes Hablaban De él Y nosotros Sin saber Le compramos El departamento A su madre En algún momento Mi padrastro Y yo Comenzamos a ir Todos los días Para arreglarlo Debo contarles Que siempre Me sentía incómodo Estando allí Un día Mi padrastro Bajó Al auto A buscar Unas herramientas Y me dejó sola Como él También estaba solo Dije Bueno No lo voy a esperar Miré por el pasillo Que conducía Al dormitorio Principal Y realmente Vi una silueta Blanca Brillante Aparecer De un lado Del dormitorio Esa figura Se volvió Me miró Directamente A mí Yo quedé Congelada No sé No era como Una cosa malvada Me miró Por unos segundos Y luego Desapareció Yo aterrada Me asusté muchísimo Y corrí hacia el ascensor Esta mierda Me pasó Y todavía No se me va De la cabeza Era tan brillante Como te puedas imaginar ¿Qué sería? Yo se lo conté A mi padrastro Y él No me creyó Es más Se rió Un par de días después Mientras estábamos Ordenando estantes En uno De los armarios Encontramos un cuaderno Que pertenecía Al dueño anterior Y ahí Había poemas De amor Había letras Bocetos Mi mamá Le comentó A él Que no lo tirara Para que Pudiéramos Entregárselo A la mamá Del chico fallecido La verdad Que Él no le hizo caso Y lo tiró Porque sentía Que ese cuaderno Traía cosas Horribles Cosas espeluznantes Y paranormales En un momento De esa tarde Cuando encontramos El cuaderno Las luces Se encendieron Y apagaron Las ventanas Que habíamos cerrado El día anterior Ahora Estaban abiertas Por cierto Eran ventanas Con fuerza De huracán De esas que Tienen cerrojos Y llaves Así que Era imposible Que el viento Las hubiera abierto Mi mamá Y yo Dejamos de ayudar Con todas Estas renovaciones Y mi padrastro Contrató Algunos muchachos Que Conocía Para que vinieran Y terminaran Con todo El departamento Estos muchachos Vivían bastante lejos Así que Les dijeron Que se podían Quedar en el departamento Mientras hacían Las reparaciones Duraron Dos días Llamaron A mi padrastro En estado De pánico En medio de la noche Diciendo Que escucharon De todo Que vieron Sombras Y que El despertador Sonaba A cada rato Mi mamá No podía creerlo Llamó A un sacerdote Finalmente Para que Bendijera la casa Luego Quemamos Salvia Durante un par De días Con ventanas Abiertas Para limpiar Y armonizar El departamento Un año Más tarde Me encontré Con uno De esos muchachos Con uno De los trabajadores Y le pregunté Qué es lo que Había sucedido En ese momento Por qué se fueron Qué escucharon Y me contó Que escucharon Que sonaban cosas Que se movían Cosas en el área De la lavandería Dijo Literalmente Esto es la mierda Más horrible Que me tocó vivir En mi vida Y no la quiero Vivir más Algo que a mí me pasó Cuando yo era chica Los voy a poner En contexto Mis abuelos En la década Del 60 Compraron un terreno En Buenos Aires San Martín Donde empezaron A ser su casa Porque Doy este dato Es para que ustedes Se den cuenta De la cantidad de años Que tiene La casa En su momento Fue una guardería Muchos años Estuvo Como guardería Cuando yo todavía No vivía Yo tengo 33 años Actualmente Y después Con el tiempo Bueno Se cerró Y llegó a ser Nuestra casa Bueno Cuando yo era chica Más o menos Tendría 8 años 9 Aproximadamente Era la hora De la siesta Y yo estaba Boludeando Por la casa En un momento Cuando quiero ir A la planta Alta De la casa Antes De subir A la escalera Hay De la mano Izquierda Una habitación Una habitación Que es como Subterránea O sea Está el nivel Del piso De la casa Y abajo Bajando dos escaleras Está esa habitación Que se usa más que nada Para depósito De De Los productos Que compramos Las harinas Todo eso Bueno Cuando yo Subo Tengo por subir La escalera Vieron que cuando uno Mira para adelante Tiene vista panorámica Bueno Desde mi vista panorámica Del lado izquierdo Vi En el medio De esa habitación Parada Una nena Toda vestida De blanco Toda Como si fuese Que estaba por tomar La comunión Bueno Era un vestido Con zapatitos blancos Pelo corto Morocha Bueno Cuando hago Los primeros dos pasos Para subir la escalera Yo rápidamente pensé Bueno Debe ser la hija De algún cliente De mi papá Dije No voy a ser tan mal educada Voy a saludar Cuando retrocedo Para mirar la habitación No había nadie En la habitación O sea Estaba vacía Casi me agarra Un infarto Yo me acuerdo Que no me daban Los pies Para correr Toda la escalera Subir Mis papás Estaban durmiendo La siesta Y la despierto A mi mamá Llorando Desesperada Y le cuento Y mi mamá Me dice ¿Cómo era la nena? Era así Así Me dio todas las características Y yo le digo Sí Era así Ah sí No te preocupes No hace nada Yo también la veía Cuando era chica Y me contó Que ella Cuando era chica Adelante Antes de que se haga El jardín De mi casa Era un descampado Y que había un camión En la vereda De enfrente Y que la nena esta La saludaba Corría La saludaba Y se metía Detrás del camión Y no salía más Y bueno Ella me dijo Que la vio Varias veces Y que Como que es buena No hace nada Que sé yo Es hasta el día de hoy Que yo paso Por esa Habitación O sea Tengo que subir la escalera Y yo miro Para la derecha Es decir No miro la habitación Cuando tengo que pasar O cierro los ojos No sé Es hasta el día de hoy Que a mí Me da miedo Mirar Por más que Sea un Digamos Un espíritu indefenso Otra cosa Que también me pasó Cuando yo era chica Es que mi mamá Se despertaba muy temprano Para ir a trabajar A eso de las 4 y media A 5 Ella ya estaba despierta Y yo casi siempre Me despertaba también En ese horario Porque yo Siempre Siempre tengo el sueño Como muy liviano Y por cualquier ruido Cualquier luz Ya me despierto Bueno Yo tendría también Más o menos la misma edad Quizás un poquito más grande 9 años Será Mi mamá se estaba levantando Se estaba preparando Para ir a trabajar Yo me acuerdo Que era de noche todavía Seguramente Era invierno Y estaba lloviendo Y yo la escuchaba A mi mamá Que ya se preparaba Para ir a trabajar Y de repente Empiezo a escuchar Debajo de mi cama Un sonido muy particular Era un sonido Constante Era Tic 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 Entonces yo dije ¿Qué es una gotera? Una gotera no es Porque era un ruido muy fuerte Y era Un sonido que yo Sabía qué sonido era Pero no podía en ese momento Interpretar qué era Bueno, la cuestión es que No le di mucha bolilla Y me volví a dormir Esa misma semana Mi abuela siempre Nos hacía ordenar la habitación Y cuando voy Debajo de la cama Porque nosotros en realidad Siempre metíamos todo Debajo de la cama Vieron cómo éramos Los nenes Bueno Cuando voy debajo de la cama A meter las cosas Del lado de la cabecera De mi cama Estaba el Tic Tac No sé si se acuerdan Esas dos bolitas Que se atan En Que son Están como unidas Por un hilo Y que uno Está con un palito Entonces uno Hacía ruido De las dos bolitas Chocándose No sé si se acuerdan Del Tic Tac Bueno Ese era el sonido Que yo escuchaba A la mañana Ese día Era el sonido Del Tic Tac Las dos bolitas Golpeando No quiero ni pensar Qué fue lo que estaba Ahí abajo Nunca más me volvió a pasar No lo sé Pero la verdad Es que Me acuerdo Y me das calofríos Quería compartirles Una historia Que si bien no me pasó A mí directamente No soy protagonista De esta historia Pero es una historia Que le pertenece A mi familia Y tiene que ver Con parte de mi familia También Con miembros importantes De mi familia Específicamente Con mis abuelos Yo a mis abuelos Paternos No los conocí Porque fallecieron Prematuramente De enfermedades terminales Fallecieron de cáncer Los dos Mi abuelo murió De cáncer de pulmón Y mi abuela De cáncer Al intestino Y Curiosamente Se llevaron Nada más que 11 meses Entre El deceso De uno y otro Falleció primero Mi abuelo Todas estas cosas Me las contó Mi mamá Bueno, mi viejo también Si bien Yo no fui Protagonista de esto Les creo Creo que es real Lo que vivieron Una noche Por ejemplo Mi papá Se levantó Al baño Y en una cama Donde había dormido Mi abuelo Las últimas noches Porque dormía sentado Como no podía respirar Muy bien Mi papá Vio una sombra negra Que se levantó Y se movió Por la pared Una sombra Con forma humana Que supuestamente Era la presencia De mi abuelo Esto a mi viejo Lo impactó mucho Y Durante mucho tiempo Sé que No se volvió A levantar Al baño En la noche Otra cosa Que sucedió Fue que Un día tembló Estaba mi mamá Sola en casa En esa época Mis viejos vivían Con mis abuelos Estaba con una De mis hermanas Tembló Algo que es Normal En Mendoza Y mi mamá Salió afuera Porque acá Cuando tiembla La gente Sale afuera Como para Darse Que se yo Un poco De compañía Entre los vecinos Y eso es como Que los tranquiliza Un poco Bueno Mi mamá Salió a hablar Con una vecina Con mi hermana Y cuando vuelva A entrar a la casa Lo vio Mi abuelo Parado En el umbral De la puerta De la cocina Lo vio Como si fuese Una persona física Como si estuviera vivo Fue por unos segundos Y se desvaneció Y algo curioso Que pasó también Es que Durante el velorio De mi abuela Hay personas Que sin saber Todas estas De estas manifestaciones Que se habían estado dando Lo vieron a mi abuelo En el velorio Entre la gente Fue muy raro Por ejemplo Un tío mío Que es mi padrino De bautismo Se acercó A mi mamá En la noche Cuando estaban velando A mi abuela Y le dijo Que mi abuelo Se llamaba Domingo Le dijo Acabo de ver Al tío Domingo Entre la gente Y bueno Esa noche Que velaban a mi abuela Los vecinos Les dijeron Después Cuando volvieron A la casa Que Que había pasado Que toda la noche Se había golpeado Un portón de metal Que tenían Que se había golpeado Toda la noche Como si corriera viento Pero no había viento Y no había nadie En la casa Tampoco Que golpeara el portón Pero bueno Es curioso Que Cuando mi abuelo Falleció Mi abuelo Dejó de aparecerse Dejó de manifestarse Yo creo que Se quedó a esperar A mi abuela Porque él sabía Que Que a mi abuela Le quedaban Meses de vida Y bueno Creo que al cruzar Ese umbral De la muerte Él pudo saber eso Y Y se quedó De alguna manera A esperarla Bueno Tengo más historias Que contar Después Con el tiempo Se las iré compartiendo Les mando un abrazo Vos en el aire Vos sos protagonista Bueno Con mis amigas Un día Una Se le ocurrió Hacer el juego De la copa Así que Bueno Empezamos a jugar Lo jugamos un par de veces Nos raí Morricita va Hasta que un día Nos asustamos Cuando Digamos Como que le dice A una de mis amigas Que Que la casa De ella Se iba a prender fuego Entonces Ahí Nos asustamos Cerramos el juego Que se yo Y cada uno Se fue a su casa Súper asustadas Cuestión que A los días Me costaba Mucho dormirme Mucho Tenía siempre miedo Sentía que alguien Me estaba espiando Me dormía Y me despertaba En la mitad De la noche Con mucho Mucho miedo Sintiendo que Que había una presencia Conmigo No podía estar sola Porque cada vez Que estaba sola En la casa Me sentía observada Me sentía incómoda Entonces Simplemente me quedaba En la vereda Cuestión que Una noche Estaba tratando De dormir Porque no me podía dormir Y tengo mi primer Parálisis de sueño Que yo nunca había tenido Una O al menos Que yo recuerde Y En la parálisis Esta Se me presenta Un ser Sale debajo De la cama O sea Sobre los pies Cuestión que Cuando sale Por debajo De mi cama Que sale en conjunto Con un humo Un humo Como gris oscuro Entre medio De ese humo Sale Digamos Como si fuera Que se me abalanzaba Encima Era un perro Mitad perro Mitad humano Con unos ojos Amarillos Tirando a naranja Una lengua Súper larga Baviando Y con una voz Diabólica Me decía Que mi alma Iba a ser De él De ahora en más Y yo no podía mover Solamente Lloraba Mis ojos Enorme Un pánico No podía Ni temblar Con lo congelada Que estaba Y bueno Después le dije A mis amigas Empezamos A contar Nuestras cosas Y que a todos Había pasado Cosas Muy parecidas Vivía con mi hija Sola En un monoambiente Y todas las noches Como a las 3 de la mañana 3 menos cuarto Me despertaba Con fiebre Volando de fiebre Pero yo no tenía nada O sea Porque al día siguiente Estaba re bien Todo Era como Un rato Que me despertaba Tenía fiebre Me dormía con fiebre Porque imagínate O sea Yo siempre fui sana Nunca tuve Nunca me gustó Tomar Ni una vallaspirina Nunca Un tafirol Nada Entonces nunca fui Tener medicamentos Y como no estaba Enferma Uno Entonces Hasta que me dormía Y bueno Un día Me compré Porque digo Bueno O sea Que onda Me parecía raro Pero no me pasó más Lo de la fiebre Quedó algo como raro A la semana No me acuerdo Al tiempo Me despierto Con una parálisis De sueño No me podía mover Con mucho miedo Mis ojos Iban para todos lados Porque Que pasa ahora Vi como Una sombra Todo negro Forma humanoide Pasaba Digamos De los pies de mi cama Por delante Traspasaba El ropero Y yo todo esto Con parálisis Me suelta la parálisis Y me quedo como Shockeada Digo A veces soñando Qué onda Me Trato de sentarme En la cama Porque tenía miedo Me quería Reincorporar Quería que se me pasara El miedo Porque yo a lo mejor Tuve una pisadilla Y no me acuerdo Cuando miro Como vuelvo a decir En un monoambiente O sea De mi cama Era fácil Girar la cabeza Y ver la mesa La cocina Miro Porque sentí Que había algo Allí Y sobre la mesa Había un estilo De gárgola Una gárgola Me refregué Los ojos Porque digo No, no En el oscuro O sea Siempre dormí Con una luz Prendida A raíz de esto Que había hecho El juego De la cop Tuve que empezar A dormir Con una luz Prendida Dormí con la luz Prendida Del baño Y se iluminaba Un poco No se veía Con una reclaridad Pero yo vi La forma De Como una gárgola Y me refiero Los ojos Trato de reintegrar La vista Y ya no estaba más Y bueno Cuando mi hija A los dos años Y ella estaba jugando Ahí en el pasillito Con otro vecino La puerta de mi casa Daba el fondo Del pasillo Entonces Yo siempre la dejaba Jugar ahí en el pasillo Porque yo tenía La puerta abierta Y la miraba De ahí siempre Ella estaba acostumbrada Que yo me asomaba Y la miraba Y cada tanto Un día viene Así corriendo Y me dice ¿Qué pasa más? Nada hija Le digo ¿Por? Dice Acabo de ver Que me llamabas Me dice Ella habrá tenido Seis añitos No Le digo Yo estaba acá No te llamé Y se quedó mirándome Y me dice Tengo miedo mami Me dice Porque Yo pensé Me pareció raro Porque No se veía Como vos Me dice Se veía muy oscura Era una Como una sombra Y me hacía con la mano Como Vení Me llamaba Y bueno Obviamente Yo le dije No te habrá parecido Trate de tranquilizarla Pero la verdad Pero la verdad Es que Me asustó muchísimo Y bueno Esa es mi historia Tengo muchas más historias Porque siempre Como que Me han pasado Cosas raras Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando Llamando al 1127841073 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 1127841073 ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Pablo Quería comentarle Una historia Que justamente Me hizo acordar Un oyente Por el tema De los zapatos Que lo encontró Del otro lado Bueno Resulta que Éramos un grupo De De personas Que pintábamos El El hospital Sommer Ahí en General Rodríguez Un hospital De Leprosos Y bueno Estábamos pintando La unidad Dos Y resulta que No había nada No había camas Nada Estaba toda pelada Bueno Y uno de mis Compañeros Tenía A pie A pata ¿No? Y le dijimos Que Que ponga Las zapatillas Éramos dos Le dije Que ponga Las zapatillas Del lado afuera Entre el mosquiterio Y la puerta Bueno Resulta que Hubo una tormenta Ese día Se escucharon ruidos Y cuando Fuimos a A buscar Las zapatillas De De Mi compañero Una zapatilla La encontramos A 20 metros De la puerta Y la otra Zapatilla Del otro lado De la unidad Pero no la encontrábamos Éramos nosotros dos No 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 había otra persona Que nosotros Y bueno Así siempre Se escuchaban ruidos Muchas cosas Horribles Hola Héctor Hola a toda la audiencia Recién Llamó Un oyente Diciendo Que Se le había aparecido Un Chico Sin cara Y que ellos En su pareja Habían perdido Dos Este Dos criaturas Yo Hago hace años Constelaciones familiares Es más Ya estoy dejando Porque No quiero más Este Quiero Quiero que venga Mi momento De descanso Pero lo que le quiero decir Es que Si él perdió Dos criaturas Esas dos criaturas Necesitan tener Un nombre Una Un lugar En la familia Y ser evocados Como un abuelo Fallecido Es bueno Es un hijo fallecido No se les puede quitar A los que No pudieron hacer Su lugar En la familia Porque si no Molestan De esa O de otras maneras Yo soy el Yo soy consultor psicológico De Villaluro Y Bueno Soy fanático Absoluto De La trasnoche paranormal Y me encuentro Paranormales Por todos lados Sigan así Hola Héctor ¿Cómo estás? Mi nombre es Daniela Hace tres semanas Falleció mi tía Yo vivía con ella Y Desde que pasó todo esto Me está sucediendo Es que Yo siempre soy De dejar la llave Puesta en la puerta Bueno Amanece Y Aparece la puerta Cerrada Y la llave Tirada Pero no de tirada Caída Adentro de mi casa Sino afuera De la puerta De 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 mi casa Yo vivo en un edificio Así que caí en el palier Es rarísimo Me pasó dos veces esto Ahora yo la llave La dejo atada En la silla Y Se empezó a caer El picaporte Para el lado De 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 mi casa No sé No sé Qué significa Qué me querrá Decir con eso Pero bueno Es lo que me está sucediendo En este momento Una mujer en camisón Realmente he sido una persona Que nunca estaba segura De En qué creer Hablando No De fantasmas Pero La experiencia Me ha dejado Atónito Tenía alrededor De 12 años Y mi primo Mi hermano Y yo Todos estábamos Pasando un buen rato En nuestra sala familiar Viendo películas Era como Medianoche Mi mamá Había estado En la cama Por unas horas Miré hacia arriba O al menos Eso es lo que pensé Que era Y vi a mi mamá Por la entrada De la sala de estar Desde la sala De estar ahí La veía Mi hermano Incluso gritó ¡Hola, mamá! No hubo respuesta Ella simplemente Pasó sin reconocernos Entró a la cocina Llevaba un camisón largo Vaporoso Y blanquecino Teniendo en cuenta Que toda la casa Estaba A oscuras Se veía Una pequeña luz Del televisor Un par de segundos Después Nos preguntamos ¿Qué estaba pasando? Así que nos levantamos Y echamos un vistazo A la cocina Nada Solo oscuridad Empezamos a enloquecer Y los tres Corrimos por el pasillo Atravesamos la sala Y fuimos a la habitación Ahí estaba mi madre Acostada En la cama Desmayada de sueño La despertamos Y le preguntamos Si estaba en la cocina Que la habíamos visto Se inclinó Para averiguar Que estaba pasando Pero vimos Que tenía Un pijama azul No Un camisón blanco Quedamos aterrados No sabíamos Qué pensar Había una puerta Que conecta A la cocina Con su habitación Pero esa puerta Siempre había Estado cerrada Hacía un chirrido De esos incómodos Nadie abrió Esa puerta Nos levantamos Y nos dirigimos Hacia su habitación En cuestión de segundos No habría tenido Tiempo de pasar Abrir Cerrar la puerta Cambiarse de ropa No tenemos idea De a quién O qué vimos Pasar esa noche Por la cocina Me habría convencido De que estaba viendo cosas Pero mi hermano La llamó Él También lo vio Cementerios Malditos Carreteras Llenas de almas En pena Casas embrujadas Acá No hay ficción Acá Hay historias Reales Estás en La noche Paranormal Si escuchás Ruidos En la casa De al lado Y no hay Una casa Al lado Tranquilo Estás Protegido Escuchás La noche Paranormal Hasta la Medianoche Hasta la Medianoche En la Pop 101 5 Hola Héctor Le voy a contar Mi historia Paranormal Que me pasó Hace un tiempo Fuimos al campo Con mi hermana De mi tía Y Estábamos jugando La pelota Y se nos fue la pelota Y vimos El pasto Era muy largo Y vimos a alguien Caminar Que era muy chiquitito Pasando por el pasto Y se fue corriendo Y nosotros Nos fuimos A la casa De mi tía Y le contamos Todo Y Esa es mi historia Buenas noches Mi nombre es Tony ¿Cómo están? Bueno Mi historia Me pasó desde Trabajo muy joven En este Menestero del rubro Y bueno Me pasó en el Infanto juvenil Me dice Mi jefe Andáte una vuelta Por atrás Me iba dando Una vuelta por atrás Después me dice Por la radio ¿Estás viendo algo? No, no, no Todo bien Le digo Bueno, dale No te asustes Me dice Sí Bueno Giro la cabeza Y veo como Una femenina Una Bueno Una mujer Vestido blanco Como ducho En la materia Hoy vengo de Gente de criada En el pueblo Y siempre me enseñaban A no tener miedo Sigo Pero bueno El primer miedo Uno se lleva siempre ¿No? Continúo Continúo Y después Era la persona Como que iba Así a Dos, tres metros Mío Una mujer Muy así Atracción Bonita Bueno Después vuelvo A la guardia Y me dice Mi jefe Riendose Que viste nada No, sí Le digo Me pasó esto Y esto En el infanto juvenil Que está al lado Que está al lado Del Borda Es un centro Para chicos Rehabilitan Que se rehabilitan De buenos problemas Este Como podemos Estar De todos ¿No? Mentales Y me contó La historia Que había muerto Cuando se había suicidado Una señorita Una chica Muy joven En la cocina Y ahí quedó Toda la historia Que estoy contando ¿No? Pero bueno Es creer Y a veces Hay gente que no cree Hasta que le sucede ¿No? Pero hay muchas historias De este estilo Como la que están contando Otra De las historias Que tengo Mi nombre es Daniela De Quilmes Sucedió con mi sobrina De cuatro años Iba manejando En el auto Con mi hermano Y mi sobrina Le decía Pa, bajá la velocidad Pa, esto Pa, lo otro Sofi Vamos por la avenida Vamos manejando bien Tranquila No, pero va a pasar algo Tranquila Sofi A las dos cuadras Tuvieron que frenar de golpe Porque un auto Pasó en rojo Luego de eso En otro momento Pasa Otro día Una ambulancia A toda velocidad Y mi sobrina dice ¿Para qué van tan rápido Si la nena ya está muerta? Ay Sofi ¿Cómo vas a decir eso? Y ella le dice Bueno, vamos al hospital Vas a ver Que la nena llegó muerta Mi sobrina Toda la que la quedaron mirando No sabían qué hacer Ni qué decir Y la última historia Paranormal Con mi sobrina A los cuatro años Fue que fueron a hacer Un trámite al ANSES Y ella se puso a jugar con una chica Pero mi hermano la veía jugar sola Y ella le preguntaba ¿Con qué jugás? Con esa nena que está ahí Y mi hermano buscó por todo Ahí el hall De ANSES Y no había otra nena jugando Ella estaba jugando con alguien Que solamente ella podía verlo Hola Héctor Hola Radio ¿Cómo andan? Escuchándolo como siempre Había escuchado El tema de las Tres de la mañana Bueno Yo te Te lo voy a resumir así Yo también tengo Esa cosa Que las tres de la mañana En punto me levanto a tomar agua Hace años Ya cinco años Soy un filoiciente Y me llamo en la cuestión Pero a las tres de la mañana Yo siempre me levanto A tomar agua Me levanto exaltado Medio asustado Pero Yo vi La película Del exocismo De M. de Rauss Que supuestamente A las tres de la mañana Tu alma sale De tu cuerpo Y que el diablo sale A robar tu alma Si vos no te despertás Es el famoso Que es el sueño Que tenemos todo Que no puedes respirar No puedes Un montón de cosas Y a mí me ha pasado Pero Yo me enfoqué mucho En esa película Y si es que A las tres de la mañana El demonio sale A robar las almas Y uno se despierta A las tres de la mañana En punto Y a mí me pasa Todos los días Yo a las cuatro No entro a trabajar Es un disforzado Inconsciente Pero A las tres de la mañana Hace años Que me levanto Y me guío mucho Por esa película Del exorcismo De M. de Rauss De que a las tres de la mañana El demonio sale A robar el alma Es que va a reventar Googleen hoy Van a ver la película Lo explica todo Muchísimas gracias Cada día mejor el programa Ojalá que ganen todo Porque la verdad Que son unos genios Y vos sos un capo Es imposible No escucharte No me perdon Ni un programa Todos los días Hola Héctor Buenas noches Me llamo Javier Soy paternal Bien te cuento Anteriormente Yo viví en la provincia De Neuquén Yo era ex militar Cuando estaba haciendo Un relevo de guardia De un puesto Nos Nos acompañaba siempre Uno o dos perros Que se quedan a vivir Bien Cuando estoy haciendo relevo En la fila de árboles Estaban Las hojas caían En el suelo Cuando vemos Al fondo El perro Se quedó Estático Y me llamó Mucho la atención Miré Y escuchaba Los pasos De una persona Caminando por las hojas Hacia nosotros Mi compañero Miró Y se quedó callado Y yo lo miro Y le digo Quédate tranquilo Que no va a pasar nada Observamos Como Caminaba Esa persona Justamente Era un fin de semana Casi cerca De tres de la mañana Pillando las hojas Hasta que se acercó Hasta que se acercó Un aproximado Tres metros Y yo estaba armado Hasta que agarró Se quedó parado Y volvió a caminar Por donde Él anteriormente Había venido Gracias Héctor Nuestra querida Nuestra querida amiga Azul Birnbaum Nos visita nuevamente Con leyendas y culturas Del mundo Que nos fascina Hola Azul Hola Mona ¿Qué tal? Un placer estar acá nuevamente Bienvenida Gracias Bueno Hoy vamos a hacer un viaje Bastante interesante Vamos a recorrer Muchos kilómetros Porque nos vamos A Japón Wow Vamos a hablar De leyendas japonesas La cultura japonesa Está repleta De leyendas urbanas Que recorren Las calles niponas Así que nos vamos A adentrar En el misterioso Mundo asiático Historias de terror Japonesas Donde muchas veces Hollywood Ha recogido El guante Y de ellas Ha creado Muchísimas películas Pero Nacen más que nada De leyendas urbanas Vamos a comenzar Con uno De Los espíritus Más famosos De Japón Que es la historia De Hanako-san Esta es una niña En algunas versiones Ya llega a ser Una adolescente Que acecha En los años De las escuelas japonesas Se habla de ella Desde hace Varias décadas Y ya forma Parte habitual Del folclore japonés De hecho Sobre ella Se hizo un manga Que transcurre En una academia En una escuela Y van sucediendo Una serie de acontecimientos Sobrenaturales Entre los estudiantes Los profesores También conocen A esta leyenda Muchas veces Tienen que calmar A sus estudiantes Hanako-san Se asemeja A un yokai Es una clase De criatura Demoníaca Que hace siglos Forma parte Del arte Y de las historias Japonesas Más antiguas Ella tiene El pelo Ligeramente corto Negro Y lacio Usa una minifalda roja Y su mirada Según cuentan Es capaz De helarte La sangre Habita Los cubículos De los baños De las escuelas Principalmente De los baños De chicas Dicen que Hanako-san Prefiere Habitar En el medio Del mal olor De la humedad Y de la penumbra Y probablemente Te preguntarás Bueno ¿Cuál es el origen De Hanako-san Mona? Y es que Desde que Empezó a hablarse De ella Esta chica A veces Catalogada Como fantasma Otra veces Como un demonio Ha estado en boca De los japoneses Desde la década De los 80 Pero parece Que el origen Se remonta A la segunda Guerra mundial Hay personas Que hablan De una niña Que falleció En el baño De su colegio Durante un bombardeo Hay versiones Que hablan De un infanticidio De que a ella La asesinaron Hay otras Que hablan De un suicidio Pero todo Habría ocurrido En el baño De una institución Así que Gracias a las variaciones Sufridas En esta leyenda Urbana No se puede decir Con certeza Si este espíritu Si esta criatura Es maligna O benévola Si es un peligro O una suerte Encontrártela Porque hay muchos Que incluso Alegan Que a ella Se le pueden pedir Varios deseos Pero Se dice que Hanako-san Te puede Conceder Este deseo Siempre que Le des Algo A cambio Hay una historia Que me encanta Una historia japonesa Que me encanta Y me pone la piel De gallina Y es La muñeca Okiku Ah ¿Cuál es? Se llama así Es una leyenda japonesa Que habla de una muñeca Poseída Según cuenta El relato Tiene el alma De una niña Encerrada Adentro La historia Tiene su origen Hace No tanto tiempo 1932 O sea Siglo XX Un muchacho De 17 años Viajó hasta La ciudad De Zaporo Para comprarle A su hermanita Chiquita Que era una enferma Terminal Un regalo Y volvió Con esta muñeca A su hermana Le encantó Y le puso de nombre Okiku La niña pasó El resto de sus días Aferrada A esta muñeca Y de hecho Murió Sosteniéndola En enero De 1933 Imaginémonos Como quedó La familia Completamente Desconsolada Bueno La niña Fue cremada Y sus cenizas Fueron colocadas En una urna En un pequeño santuario Junto a la muñeca Que la había acompañado En los últimos momentos El tema es que Con el tiempo La familia Se percató De algo impresionante El pelo De la muñeca No paraba De crecer Empezaron a intuir Que el alma De su pequeña hija Había quedado Atrapada Adentro de este juguete Y así fue Como adoptaron El ritual De cortarle el pelo A la muñeca Todos los meses Porque no paraba De crecer el cabello Bueno Llegó La segunda guerra mundial La familia Tuvo que abandonar La casa Donde residían Y se llevaron Por supuesto A la muñeca Con ellos Decidieron Que Esta muñeca Que contenía El espíritu De su hija Debía permanecer En un lugar seguro Así que la llevaron Al templo Manenji Desde entonces El juguete Poseído Pasó por varios Templos Actualmente Está En uno En Hokkaido La leyenda Trascendió Y miles De turistas La visitan Cada año En este lugar Para observar Si es real Que el cabello Crece Todos Los meses Hay quienes aseguran Incluso Haber visto Humedad En sus ojos Como si La muñeca Tuviese La mirada Vidriosa Es interesante Porque el nombre Que la nena Le dio a su muñeca Que es Okiku En realidad Pertenece a un personaje De un cuento De un cuento De fantasmas Muy tradicional Japonés Que se llama La casa Del plato De Bansho Otra noche Les cuento Esa historia Pero ahora Les voy a contar Otra Que tiene Que ver Con un poema Maldito Que no vamos A recitar Bajo ningún Concepto En este programa Lo quiero decir Porque justamente Una maldición Podría caer Sobre nosotros Te voy a incluir Mona Podría caer Sobre nosotros Esta maldición Así que Dios nos salve No voy a hacerlo Tominos Hell El infierno De Tominos Es un poema Que es parte Del libro The heart is like Rolling stone El corazón Es como una piedra Rodante Escrito por Yomota Unihiko Y fue incluido En una colección De poemas En 1919 Trata de la historia De un personaje Que se llama Tomino Quien muere Y cae Al infierno Casi como Un Dante Digamos Es todo Todo el viaje De Tomino Al infierno La leyenda Dice que Este poema Solamente Debe ser leído Para adentro En nuestra mente Si uno lee Tominos Hell En voz alta Cae Sobre nuestros hombros Una maldición Y estaríamos Condenados A vivir Solo Cosas Trágicas Nadie sabe Cómo empezó Este rumor Ni de dónde Se originó La leyenda Pero Inclusive El poema Abre con La advertencia Si lees Este poema En voz alta Trágicas Cosas Sucederán Y deberás Tomar Responsabilidad Por tus Acciones Y finalmente En honor A nuestro Operador Técnico He traído Una leyenda Sobre un parque De diversiones Ah y es fanático Y me dijo Por favor Quiero escuchar La historia Del parque De diversiones Que es Takakonuma Greenland Estuvo En Jobara La ciudad Jobara En Japón Y su leyenda Comienza Desde que Su fundador Soñó Con construirlo Década De los 70 Los parques De diversiones Eran muy populares En este país Gracias a Sus modernas Atracciones Eran negocios Absolutamente Lucrativos Y seguramente Por eso Makoto Quería entrar En el negocio Pero para su desgracia Fundar un parque Desde sus cimientos Era muy muy caro Muy costoso Por lo que Optó por un método Un poco menos Ortodoxo Según cuentan Los rumores Makoto Decidió hacer Un trato Con un demonio Japonés Capaz De realizar Los deseos Más oscuros De las personas En este caso El demonio Japonés Prometió Proveerle Con fortuna Para que Pudiera fundar El parque De diversiones Pero solamente Tenía una petición El demonio Quería A cambio A la hija De Makoto Y Makoto Accedió Aceptó Tremendo Bueno Quién sabe Lo que fue muy real Es la desaparición De la hija Justo Justo Luego De la inauguración Del parque De diversiones Parece que le iba Bastante bien Estaba equipado Con lo mejor La última tecnología De aquellos tiempos Pero algo detuvo Su funcionamiento Apenas un par de meses Después De abrir sus puertas La misteriosa Muerte De Makoto Del mismo fundador Después de eso Los juegos Y atracciones Y atracciones Apenas estrenados Se quedaron ahí Abandonados Hasta casi una década Después Aparece un empresario Que le presta atención A este parque De diversiones Lo reforma Lo compra Aún siendo antiguos Los juegos Funcionaron bastante bien Y muy de pronto El parque había recuperado Gran parte De su pasado Esplendor Pero había algo Que no Terminaba de cerrar Pasaron 13 años Antes de que se decidiera Volver a cerrar El lugar Esta vez No fue a causa De una muerte Fue a causa De 6 muertes Durante los años Que estuvo funcionando Muchos rumores Corrían alrededor De varias muertes Accidentales Que iban sucediendo En el parque Porque a pesar De que Parecían muertes Causadas por alguna Falla de seguridad O error en los juegos Los conocidos De los fallecidos Que habían estado Con ellos En el trágico momento Aseguraban otra cosa En el caso particular De un joven Que se suicidó Lanzándose Desde una montaña rusa En movimiento Sus conocidos Declararon Que antes de subirse Al juego Se encontraba Perfectamente bien Y que fue Que hasta arriba De él Ahí empezó A comportarse Un poco extraño Y antes de saltar Dijo Voy a ir con ella Y saltó Esas fueron Sus últimas palabras Voy a ir con ella Un chico Que estaba Absolutamente bien Bueno Mucho se dijo Se rumoreó Desde entonces Pero no fue Hasta que un turista Británico Llamado Bill Edwards Visitó el lugar En 2007 La historia Se iba a volver Un poquitito Más tétrica De lo que ya era Según contó Bill Él cruzó Todo el parque Una cosa Medio urbex Un turismo Así como Visitar Esos lugares Abandonados Tomar fotografías A los juegos Viejos Y para su sorpresa Cuando este hombre Llega al hotel Y descarga las fotos No había nada En su cámara de fotos No había Absolutamente nada La cámara Estaba completamente vacía Y hay fotos Para quien quiera Ver a Takakonuma Greenland En internet El bosque Se ha Engullido Prácticamente A este parque De diversiones Que está Absolutamente Abandonado Y nadie Nadie Nunca más Quiso volver A invertir en él En este lugar Porque prácticamente Se considera Absolutamente Maldito Por supuesto No hay forma De saber Si estas leyendas Ocurrieron Ocurren En realidad Sobre todo Las que tienen que ver Con espíritus Con espectros Pero debido a su complejidad Y que han pasado De generación En generación Hay un sector Muy importante De la población japonesa Que se las toma Muy en serio Al grado de no Jugar Con ellas O incluso De nunca mencionarlas Por temor A despertar La ira De estos espíritus Escalofriante Tremendo ¿No? Tremendo 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 Como siempre Nos deja Sin palabras Muchas gracias Y me quedaron Un montón De historias En el tintero Así que pronto Traeré Más historias Y leyendas De terror De Japón Hasta la próxima Nos vemos Cementerios Cementerios Malditos Carreteras Llenas De almas En pena Casas Embrujadas Acá No hay Ficción Acá Hay Historias Reales Estás en La noche Paranormal Hola Hola ¿Quién habla? Buenas noches ¿Hola? Sí, ¿cómo te llamás? Yo Joya Eh, David ¿Qué haces, David? José C. Paz Te escucho, loco Escucho tu historia ¿Está bien? Eh, primero que nada Te felicito Siempre lo escucho Desde la segunda semana Que volviste a la radio Qué bueno, loco Gracias No me pierdo ningún programa El día que me pierdo un programa Lo lamento Siempre, ¿viste? Eh, bueno Y tengo la historia Esta de los duendes A ver Aprovecho La primera vez que llamo Para contar esto De los duendes Eh Es medio de larguita La historia, ¿viste? A ver, contala, contala Resulta Que cuando yo era chico Seguramente cinco años Porque esto es A lo largo de mi vida, ¿viste? Eh, cinco años Más o menos Yo fui a la casa De un familiar Pariente de mi vieja Que hoy en día Eh, visité Por única vez en la vida Porque ¿Cómo se llama? Porque por problemas De los grandes, ¿viste? Como que nos separaron De la familia, ¿viste? Bueno, allá en Entre Ríos No sé ni dónde La Paz No sé dónde Era bien campo Y yo me acuerdo ¿Me estás escutando? Sí, sí Ah, bueno Yo me acuerdo que Nos quedamos a dormir ahí Tenían una estufa Que era querosén, ¿viste? Y ¿Cómo se llama? Mis viejos estaban Estaban en la otra habitación Y yo me quedé Ya me iba a dormir Estaba solo ahí En la cama, ¿viste? Y estaba la estufa Hablando, no, no No, no Con nadie Bueno, acostate Me dijeron ¿Viste? Bueno, me fui a acostar Y todo eso ¿Viste? Bueno Pasó Después cuando ya fui siendo Un poco más grande Empecé como a soñar Con duendes Siempre tuve sueños Con duendes Esto, lo otro ¿Viste? Y un día Ya no sabía Si estaban soñando Era real ¿Viste? La cosa es que Me despierto Miro a la cama Yo no estaba Estaba mi hermano durmiendo Y veo un duende En la pieza Y me dice ¿Qué te dijo? Que quería un vaso de agua ¿Viste? Y bueno La cosa que yo Como siempre vi Esas cosas En sueño Y todo eso Pensaba que era un sueño ¿Viste? Voy a la cocina Le busco el vaso de agua Cuando se lo doy El duende Toma el vaso de agua Empieza a girar Muchas veces Y desaparece Cosa que Cada vez que hablan De duendes Acá Y explicaron eso Varias veces Que los duendes Giran y desaparecen Yo creo que es verdad La historia de esa ¿Viste? Que relatan Y todo eso Bueno Pasó ¿Viste? Y después Bueno A lo largo de mi vida Fui Soñando con duendes Seguramente Algo me salté ¿Viste? Y uno de los primeros sueños Con duendes Me acuerdo que fue Cuando Cuando yo Bueno Empecé a soñar con duendecitos Jugando Esto Lo otro ¿Viste? Y un día Me mostraron un portal Que yo Ahí si entraba A ese portal Me podía despertar ¿Viste? Y eso Era la primera vez Que soñaba yo Con duendes Me parece Una de las primeras veces ¿Viste? Bueno La cosa que Yo dije No, no quiero Despertarme Le digo Quiero seguir jugando Bueno Seguí jugando Todo eso Y la cosa Que Si yo cruzaba Ese portal Me podía despertar En cualquier momento Bueno Yo seguía jugando Todo Y de repente El sueño Se volvió pesadilla Con los sueños ¿Viste? Y yo buscaba Ese portal Por todos lados Porque era mi casa Exacta En el sueño ¿Viste? Lo buscaba Por toda mi casa Y no lo encontré En ningún lado Hasta que Finalmente Después De toda la pesadilla Yo me pude despertar ¿No? Bueno Todo eso pasó ¿Viste? Siempre sueños O por ahí Yo sueño Y por ahí lo veo Y vuelvo a cerrar los ojos Y cuando me despierto Lo veo ¿Viste? Y como yo cierro los ojos Y lo veo Mientras estoy soñando Con el sonambulismo ¿Cómo se llama? ¿No? Somnolencia ¿No? Sí, sí Estaba en la somnolencia Bueno Pero hay una muy actual Que yo la verdad Que estaba dejando De creer En duende Porque yo digo No, capaz que Soy yo O algo ¿Viste? Que siempre Pasan estas cosas Y a mi cabeza O lo que fuese ¿Viste? Yo estaba dejando De creer en duende Porque ya tengo 32 años ¿No? Y bueno Esto pasó El 2020 Más o menos En febrero Antes de la pandemia ¿Viste? Había una casa Que íbamos a Alquilar Con mi señora En Córdoba Media larguita La historia ¿Viste? Pero bueno Pero un poquito Que estaba buena Íbamos a alquilar Una cabanita En Córdoba Con mi señora ¿Viste? Y la cosa Que todo bien Alquilamos la cabanita El hombre me dice Son los primeros inquilinos Que tengo Me dice Ah joya ¿Viste? Esto es lo otro Y el hombre El dueño Pasaba por allá Por la otra puerta Bien lejos ¿Viste? Y esta puerta Como que tenía Un portoncito Que nadie usaba ¿Viste? Nos dio La cerradura La cerradura Que íbamos a estrenar Nosotros ¿Viste? Y me dijo Vas a tener esa puerta La casa Y se va a estrenar Todo Me dice Ah joya Digo yo ¿Viste? Bueno Pasó Estuvimos con mi señora Fue a la playa Todo disfrutamos Cuando volvimos a la casa En Córdoba La cosa Que estábamos durmiendo Y yo escucho un ruido Y veo un duende Patente de la ventana ¿Viste? ¿Me seguís? Sí Bueno Yo la despierto Mi señora Y yo digo Por fin Alguien lo va a ver Conmigo Y le digo Despertate Despertate Puh No se despertaba Y yo lo seguía viendo Y le digo Despertate Despertate Cuando se despierta Me dice Mira para la ventana El duende Le digo El duende No estaba más ¿Viste? Bueno Pero no queda ahí Porque bueno Quedó como diciendo No, estaba durmiendo Esto, lo otro Estaba soñando Lo que fuese ¿Viste? La cosa que yo digo Puede ser ¿Viste? Como siempre sueño Cuando salimos Al otro día Que ya era de día En la cabaña esta Estaba lleno de monedas El patio Ah, mira Pero tenía Todo monedas argentinas ¿No? Tenía Cerca de la puerta De la cabaña Tenía todo de 10 Después Después tenía Un poquito más grande De 25 De 50 ¿Viste? De 2 pesos Me parece Ya habían Habían todo monedas De 2 pesos La de 2 pesos Se acercaba en un árbol ¿Viste? Bueno Cuando Cuando me acerco al árbol Yo no agarré ninguna moneda Pero me acerco al árbol ¿Viste? Y la cosa Que tenía una estampita De una virgen Como que alguien parece Que vio algo O algo Y puso una estampita De la virgen Que bárbaro Che Y yo no agarré Ninguna moneda ¿Viste? Cuando pasó esto Le digo a mi señora ¿Viste todas las monedas Que hay? Sí Que se yo Pasó al otro día Y la cosa Que nos levantamos Nadie levantó Las monedas del patio Y las monedas No estaban más No estaban más Las monedas Qué bárbaro Es creer o reventar Lo que me contás De la historia de Duendes Che Te agradezco mucho Y te mando un gran abrazo Claro Un saludo Un saludo para todos Gracias loco Historias de Duendes Viviste algo parecido Vos que estás del otro lado Es una película Que contó este chabón 11 27 84 1073 Dale Mandá la palabra vivo Que te llamamos nosotros O grabalo en un audio de WhatsApp 11 27 84 1073 Llámame por teléfono O por llamada de WhatsApp 11 27 84 1073 Quédense con nosotros Acordate que este programa Y todos los programas De La Noche Paranormal Los colgamos en mi canal De YouTube Héctor Locutor Podés hacer maratón En Héctor Locutor Suscribite a mi canal De YouTube Hoy No estás solo La Noche Paranormal Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central De La Noche Paranormal Esta es La historia real De La soga al cuello En primera persona Esta historia que voy a relatarles Ocurrió a mediados de 1981 Cuando yo tenía 9 años Soy hijo único Y mi madre Falleció en mi parto Por lo tanto Solo la tuve en fotos No tengo recuerdo de ella Siempre estuvo viva En los relatos y vivencias Que me contaba mi papá Mi padre Un hombre con mirada triste A quien varias noches Encontré desvelado A oscuras Llorando Sentado en la silla De la cocina Mirando por la ventana Que daba a la calle Subiría Mientras se fumaba Un Le Mans Les cuento todo Con lujo de detalles Porque mientras lo recuerdo Lo revivo En 1981 Mi papá Recibió otro golpe de la vida Un llamado telefónico En medio de la madrugada Le informaba Que sus padres Mis abuelos Habían sido encontrados muertos Suicidados Algo muy extraño Que solo comprendí Con los años Y con la experiencia que tuve Mi abuela estaba muy enferma Y ya tenía demencia senil Ella siempre decía Y eso lo recuerdo también Como si fuese hoy Que a ella No la dejaran cagarse encima Que le pegaran un tiro Haciendo referencia Al deterioro cognitivo Que sufren los pacientes De Alzheimer Donde ya no controlan Esfínteres De hecho Mi abuela Ya tenía síntomas Como olvidos recurrentes O palabras que no recordaba Bien al extremo Como toda polaca Se quitó la vida Poniéndose la soga Al cuello La historia policial Reconstruyó La escena del crimen Mi abuela Se suicidó Ahorcándose en el patio Una viga de acero Cruzaba el toldo de chapa Viga que sirvió Para que ella solita Reboleara la soga Se anudara al cuello Y empujara la silla Hacia adelante Para pender como un muñeco Y morir a los pocos minutos Asfixiada y con el cuello roto Producto de las vértebras Que se destrozaron Por el peso Mi abuelo Al llegar a la casa La vio muerta E inmediatamente Fue a buscar el arma Ya que había sido militar Y tenía portación Y no dudó Ni un segundo En volarse la cabeza Literalmente Encontraron su cuerpo Desparramado A los pies de mi abuela La cabeza de mi abuelo Era una masa de carne y sangre Estallada contra la pared Los investigadores Encontraron luego Huellas y marcas En los tobillos De mi abuela Lo que les hizo Asegurarle a mi papá Que mi abuelo Se pegó el tiro Con la mano derecha Mientras que abrazaba Con su brazo izquierdo Las piernas Ya muertas De mi abuela Una escena De película de terror El terror real Vino después Cuando mi papá Heredó la casa Y propuso Que nos mudáramos ahí De más está decir Que yo en ese momento Con nueve años No conocía todos estos detalles Que supe mucho después La historia Que mi papá Me había contado Era que los abuelos Se habían ido de viaje Y no volverían Por un largo tiempo Ni siquiera sabía Que estaban muertos Y menos En esa circunstancia Las primeras noches Fueron raras Frías Había una especie De tensa calma Siendo un chico Yo sabía Que algo malo Había pasado ahí No sé cómo explicarles Pero tenía esa certeza Recuerdo la madrugada Que me desperté sobresaltado Yo dormía boca abajo Y sentía como Unas gotas espesas Y frías Caían en mi nuca De hecho Me toqué Con los dedos Y olí La podredumbre Más asquerosa De mi vida Me di vuelta Casi en cámara lenta Y cuando quedé Boca arriba Una de esas gotas Cayó adentro de mi boca Dándome arcadas Que casi me llevan Al vómito Me corrí a un costado Y encendí el velador Para ver la imagen Que aún hoy Me atormenta Por las noches El cuerpo colgante De mi abuela Con los ojos abiertos Y su mandíbula desencajada Se movía Como un péndulo gigante Y de su boca Caían esos gotones Espesos De saliva Y sangre podrida Que habían entrado En mi boca Cuando de repente La viga de madera Del techo de mi cuarto Se dio Y el cuerpo de mi abuela Cayó sobre mí Con tanta fuerza Que aunque puse las manos Me fracturó ambas muñecas El grito de dolor Se debe haber escuchado A diez cuadras A la redonda Porque no solo Vino mi padre Sino que mientras Me llamaban en ambulancia Al hospital Varios vecinos Estaban en pijama Mirando desde la vereda Efectivamente Tuve fractura En ambas muñecas Pero claro Que no había rastros Del cuerpo de mi abuela Ni de esas gotas De saliva podrida Yo le conté A mi padre Lo que había visto Y recuerden Que para ese entonces Yo no conocía Realmente Lo que había pasado Así que mi padre Solo se puso a llorar Y llamó a un cura El sacerdote Bendijo la casa Y le dijo a papá Que las almas De mis abuelos Habían quedado Atrapadas ahí Claro Esto lo supe Mucho después Al volver a la casa Mi papá decidió Que yo Durmiera con él En la otra habitación También de madrugada Me despertaba Bastante seguido El sonido De un arma Rompía el silencio De la habitación Se escuchaba Como cargaban Un revólver Y lo gatillaban Alrededor de la cama Cuando las pupilas Se me adaptaron A la oscuridad Pude ver la figura De un hombre Con uniforme Que se acercaba A mi papá Y le apuntaba A la cabeza Y gatillaba Varias veces Sin salir la bala Les juro Que no podía gritar Era como una parálisis De sueño Eso Se repitió Muchas noches Hasta que una de esas De mi papá Intentar tomar 27 años Mi papá Ganó Ganó la lotería Ganó la lotería Ganó la lotería nacional Y cobró Dinero de hoy Unos dos millones De pesos Con ese dinero Pagó la deuda Y pudo comprarle La casa A sus viejos A mis abuelos Me contó Rubén Que desde ese día Una maldición Recayó en toda la gente Que amaba a mi papá Primero mi madre Que murió en el parto Cuando yo nací Después mis abuelos Que producto De vivir en esa casa Tuvieron ese final Tan espantoso Y que según Lo que mi papá creía La próxima víctima De esa maldición Sería yo Por eso Mi viejo murió Porque también Rubén Me contó Que el accidente En el auto No fue porque El camión Perdió la carga Sino porque mi viejo Se cruzó de carril Volanteando Hacia la izquierda Justo cuando el camión Venía a más de 100 kilómetros por hora Y que además Mi viejo Se tiró del lado Del acompañante Para morir en el acto Con el impacto Mi viejo Dio la vida por mí Para cortar la maldición Una maldición que llegó Porque mi viejo Pactó con el mal Porque producto De sus deudas Mi viejo Tenía La soga al cuello Esta historia es real Cementerios malditos Carreteras llenas de almas en pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Acá hay historias reales Estás en La noche paranormal Hola Héctor Soy Paula Tengo 13 años Y quería contar mi historia Mi historia empieza cuando Yo comparto piezas Con mi hermana más chica Una cama Tenemos una cama De dos plazas Y una cama Cucheta Nosotras Siempre Vemos a una mujer A las 3 4 de la mañana Se presenta Digamos Y siempre está peinándose Nosotros tenemos un espejo Un espejo a la pieza Y siempre ella se está peinando Se peina Se peina Y bueno Esa es mi historia Y estaban pasando Hace dos años Hola Buenas noches Mi nombre es Newell Y les quiero contar una historia Que le pasó a mi mamá En el 2016 Bueno Lo que pasó Era que mi mamá Trabajaba limpiándole la casa A una abuelita Anteriormente Los dueños Que vivían en esa casa Fallecieron Y bueno La abuelita Cuando compró la casa Había un pasillo Muy largo Y una casa muy grande Y bueno Mi mamá tenía que cruzar El pasillito ese Que es un pasillo Que bueno Un día La abuela Compró un ropero Y bueno Mi mamá iba a pasar Para Como todos los días Pasar en ese pasillo Y un día Siente que la abrazó A alguien Así No la dejaba pasar No la dejaba moverse Bueno Al ratito Cinco minutos Un minuto La soltó Y bueno Se fue corriendo A abrirle la puerta A la abuelita Y le dijo A la abuelita Y la abuelita Le dijo Yo no creo en esas cosas Pero el otro día Que fue hace mucho Le Encontró filas de monedas En el ropero Que compró filas Abrió así Y había filas 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 Grandes De monedas Y bueno Mi mamá No trabajó más Y ahí terminó Mi historia Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por Whatsapp Al 11 27 84 10 73 Como siempre te digo Son historias reales Y muchos chicos Nos están escuchando En vivo En este Super martes 22 de noviembre Hoy la recibimos A ella Como una excepción Habitualmente está Los lunes Pero ayer fue feriado Y hoy sí Hablamos con ella Que es Medium Que es Terapeuta Que Tiene Muchos años En este mundo Sobrenatural Y nos va a ayudar A conocer Un poco más Sobre Estos eventos Que siguen pasando Como por ejemplo El del sanatorio De la semana pasada Es Fabiana Aquini Está en vivo con nosotros Hola Fabiana ¿Cómo te va? Hola Héctor Hola ¿Cómo están? A todos los oyentes Buenas noches Un placer estar Como siempre Bueno Gracias por estar con nosotros Como siempre también te digo Te siguen en redes sociales Te siguen en el Whatsapp ¿Cómo te encuentran Fabiana? Sí Bueno Me encuentran Me encuentran en mi Instagram Que es Aquin F Con minúscula Bueno Tengo la plataforma de Youtube Fabiana Aquini Oficial Que se suscriban Ahí les enseño muchas cosas Para que sepan Cómo cuidarse de todo esto Y también mi celular Que es mi Whatsapp 1162 517440 Bien Ahí están todos los contactos En un rato los repetimos Estas últimas semanas Estos últimos días Fundamentalmente Y esta recta final Del año 2022 Está con Está viniendo Con un montón De eventos sobrenaturales Como por ejemplo La situación Totalmente Que se viralizó La semana pasada Con el sanatorio Y esta persona Que según lo que Relata el guardia Entró A buscar pertenencias Que se había olvidado Cuando chequean En la cámara No aparece nadie Y los datos Correspondían a una mujer Que había fallecido ahí ¿Por qué está pasando Totalmente ¿Por qué está pasando Esto ahora? Más allá de que Si luego se desmienten O no Este tipo de videos También hay que entender Que los sanatorios A los directivos No les gustan Estas historias Que se viralicen Por algo también Las desmienten Pero digo Tomando en cuenta Que no fue el único caso De los últimos días Y que cada día Aparece algo nuevo ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora Se nota más? ¿Se dejan ver? ¿Están más conectados Los desencarnados? ¿Qué es lo que está pasando Fabiana? Bueno Qué buena tu pregunta Está pasando Cada vez más Y en esta época del año Que ya se va este año Este es un año Kármico Y es un año Que pasan karmas Entonces ¿Qué pasa? La gente que fallece En todos estos lugares En la vida cotidiana Fallecen por distintos motivos Y dejan Causas Sí, causas Podemos decirles Cosas pendientes En la vida terrenal Entonces Cuando parten Quedó algo inconcluso Y buscan a almas Buscan a personas Que sean intuitivas Que tengan esa conexión Que tengan Esa espiritualidad Por alguna manera Claro que sí decirlo Espíritu fuerte Entonces Buscan a esas personas Vos fíjate el caso Del hospital Sin nombrarlo Hay muchos casos De hospitales Y de lugares Como shoppings Como subtes Que pasan estas cosas Y buscan a alguien ¿Y por qué pasan estas cosas? Pasan porque estamos viviendo Momentos Muy difíciles La gente Tenemos todos que evolucionar Todos tenemos que evolucionar Y hay personas Que de vez de evolucionar Involucionan Entonces Todo esto Que está pasando Si de alguna manera Están pidiendo Auxilio Están pidiendo socorro Están pidiendo De poder Elevarlos Y van al lugar Donde partieron Donde fallecieron Por eso pasa todo esto Son muchos los motivos Y vos sabés Héctor Que a mí cada vez más Me está pasando De canalizar Mediúnicamente A personas Que sí Que han pasado Por esas etapas Porque inclusive Las personas Como este guardia Que estaba en ese lugar Que las cámaras No lo detectaron Pero él sí lo vio Y él sí lo vivió Bueno Personas Con este ejemplo También vienen a canalizar Oíme ¿Qué pasa cuando uno Es testigo Y protagonista De este evento Como el guardia de seguridad Que no solamente Vio algo Sino que interactuó Con un muerto ¿Esto puede generarnos Alguna complicación? ¿Puede generarnos Algún daño Interactuar con el fallecido? Muchas veces sí Muchas veces sí Y muchas veces no Todo depende Del espíritu Del fallecido Cómo A ver Cómo falleció Cómo murió Y la persona Que le pase Estas cosas Por ejemplo Vamos a poner En ejemplo Este guardia ¿Sí? Es muy probable Que él Si la persona Que fallece Es un ser Una entidad Pasiva Tranquila Que fue una buena persona En la vida terrenal Este guardia Lo ha vivido De otra manera Cuando la persona Que parte Tiene entidades oscuras Y ha tenido Una vida terrenal Muy oscura Vos esto En este caso La persona Que lo está viviendo Lo transmite Y sí Se pueden pegar Se pegan las almas Se pegan los espíritus Y hay que sacarlos De hecho Hay muchos casos En hospitales Yo sigo diciendo hospitales Porque es donde más Tengo experiencia Cuando viene la persona Que se pegan Los espíritus Cuando fallecen En el momento que fallecen Pasa una persona Porque tiene un turno Con un médico Y tiene que ir a un consultorio Tal Y pasa Y se la atravesó Y lo vio Entonces Ahí es cuando Tenemos que cuidarnos Limpiarnos Protegernos Sí Espiritualmente Estar fuertes Porque Sí Trae consecuencias Muchas veces sí Y otras veces no Depende La fuerza De la persona Cuando Trae consecuencias En el caso De que traiga Por ejemplo Una de estas personas Que trabajan en hospitales O que trabajan En cárceles O incluso Que están detenidos A mí me han contado Mucho esto De que ven Entidades Entidades que aparecen De noche En las celdas Y que en general Tienen que ver con Ex detenidos Que murieron ahí O que se suicidaron ahí Sí Que se suicidaron Por lo general En general Se mataron en la cárcel Bueno La persona interactúa Con este ser desencarnado Y a partir de ahí Empieza a sentirse mal Empieza a darse cuenta Que se le quedó algo pegado Bueno ¿Qué debe hacer? ¿Cómo sale de eso? Bueno Es terrible Porque sienten Empiezan a sentir Yo te voy a contar Cómo empiezan a sentir Primero Se fatigan Que se puede confundir Con un problema del corazón Por eso siempre es importante Chequearse Siempre Ante todo Empiezan con eso Empiezan Que les duelen Las articulaciones Que se les hacen nudillos En la parte De las comensuras De los dedos ¿Viste? Se les hacen nudillos Se les hacen bultos Se les cae el pelo Sienten olores Esto es muy real Es muy real Y se está viviendo mucho Héctor Cada vez más Se limpian Se limpian a través De personas Como yo Personas que Que tenemos Ese don De alguna manera Decirlo De la media unidad Y poder limpiar ¿Sí? A través de cómo? De energías De energías De aparatologías Todo con símbolos A través de todo eso Se puede limpiar De hecho Te digo Que cuando uno limpia Estas personas Que están tan Oscuramente Cargadas En estos lugares ¿Sí? Yo te puedo asegurar Que yo quedo Desbastada Me imagino Porque al sacar Te juro que es así Al sacar Esa entidad Tenés que cuidarte Que no se te pegue a vos Entonces ¿Cómo hacer? A través de meditar A través de limpiezas A través de velados A través de muchas cosas Que existen las velas Para todo esto Sí existen Hay que saber Cómo prender una vela Pará, pará, pará Pará Porque dijiste algo Que me llamó la atención A través de velados Dijiste Velados ¿Me definís Qué son los velados? Bien Te defino Los velados Son velas De 7 días De 15 días De 40 días Depende De lo que yo tenga Que sacar Entonces voy Preparando a esa persona Le doy un velado Un velado es Velas Especiales Para poder limpiar Estas entidades Y a través de eso Yo les hago tomar Agua con limón Mirá vos Algo casero Que me enseñaron Mis abuelas ¿Por qué el agua Con limón? Porque el agua Purifica El limón Te saca y depura Y lo vas sacando A través de la orina ¿Sí? Entonces ahí Empiezo a limpiar Y te puedo asegurar Que bueno Muchas veces Hay personas A común diario Que vienen acá A mi estudio Se acuestan en la camilla Y empiezo a sacar Y saco cosas terribles Que después Héctor Yo tengo que limpiar El lugar Porque quedan pegadas En las paredes En los techos Son dimensiones Claro Es muy fuerte El tema este A mi me apasiona Porque lo vivo a diario Porque me dedico a esto Pero siempre con un respeto Muy profundo Y es muy fuerte Oíme La gente La gente Perdóname ¿Qué dijiste Presidente Cortó? La gente se enferma Teniendo todo esto Empiezan Los problemas de salud Por eso siempre digo Héctor Y a la gente Que nos escucha Nuestra querida gente Que cuando Hay un trabajo De brujería En víos Como le quieras llamar Yo le digo En víos Siempre te trabajan Mente, cuerpo, alma Espíritu Por ende la salud Cuando empiezan Que todos los días Tenés un problema nuevo De salud Te duele algo Y tenés que ir al médico Inmediatamente Porque te atacan la salud Entonces no es normal Cuando te pasan Todos los días Algo nuevo Por ejemplo Caída de cabello Fatiga Que te sentís mal Y que no es normal Que se te cortan las cosas Que se te cortó el trabajo Es porque hay trabajos De brujería Y existe Es real Oíme Sí, claramente Oíme ¿Y qué pasa con estas personas Que pueden ser Ollentes Que pueden estar ahora Escuchándonos Que tienen Una Voy a usar palabras Sin ser hiriente Pero quiero definir Una situación Que he vivido mucho Y que escucho Muchas historias parecidas acá Sí Estas personas Que perdieron un ser querido Un ser querido Un ser cercano Puede ser Un esposo Un esposo Un hijo Un padre Sí Y que quedan Aferradas A esa sensación De muerte El otro día Lo charlábamos Personas que quizá Mantienen Ropas del fallecido Que dejan el cuarto Exactamente igual Como cuando la persona vivía Que guardan objetos Las cenizas del muerto Que se empiezan Insisto con esto No quiero que se lo tomen a mal Porque cada uno Procesa la muerte Como pueda Por supuesto Hay una especie de Lo voy a definir así Adicción Por los ritos mortuorios ¿A qué me refiero? Personas que Van al cementerio Quizá No Los fines de semana Una vez por mes Todos los días Yo escuché acá en el programa Gente que me dice Héctor Yo voy todos los días Y paso una hora Dos horas Llorando a mi papá Llorando a mi hermano Y que llegan a la casa Y siguen llorando Y que cuando los familias Le dicen dale arriba La vida sigue No, no quiero seguir viviendo Que se empiezan a meter En una especie de burbuja De muerte De depresión Oscura Bueno Yo pregunto Porque también he escuchado Muchos profesionales Colegas tuyos Que me dicen Bueno Esa gente Al llorar tanto al fallecido No lo deja elevar Y por otro lado También escuché Otra versión Gente que me dice El fallecido en este caso Sigue dando vueltas Porque evidentemente De alguna manera Le sigue afectando A la persona En función de Algunos casos Donde quedó algo Sin resolver Voy a poner un ejemplo Se muere El padre de alguien Y estaban peleados Cuando la persona murió Entonces la persona Que queda acá Queda con una tremenda culpa Y que no le pudo pedir perdón Yo quiero hablarle a esa gente A ver qué le podés decir vos ¿Hay chance de reconciliarse Con el fallecido? Vos sabés que Esa pregunta Es apasionante Y siempre Vuelvo a repetir Con amor y respeto Siempre toco este tema Las dos Las dos opciones Que vos distes Son reales ¿Por qué? Cuando una persona parte Y se va Con algo inconcluso Se peleó con su hijo Y falleció Y partió A la otra vida A la otra dimensión Peleado con su hijo Con su hija Falleció Ese hijo queda mal Acá en la tierra En la parte terrenal Y de alguna manera Se puede reconciliar Con su padre Con su madre Con su hijo Con su hija Con los abuelos Y como A través Esto es importante A través de las regresiones Terapéuticas Se puede lograr A través de una canalización Se puede lograr Es increíble Y vos sabés que Después se van con una paz Impresionante Porque todo eso Que están haciendo Por ejemplo De guardar la ropa De tener las cenizas En su lugar En tu casa En el lugar Donde ponele No sé La persona que partió Le gustaba hacer asados Y en ese quincho O en ese lugar Que tenía la parrilla Ahí pusieron la ceniza Yo tengo un montón De casos de esos Sí, claro Entonces ¿Qué les digo? Yo les digo lo siguiente Siempre digo Dejen actuar su corazón Yo les doy No consejos No sugerencias Que no es lo mismo Hacer tal y tal cosa Yo te sugiero Pero que lo hagas Cuando vos Lo sientas Mientras tanto Sí Hay que limpiar la energía Limpiar tu energía Elevarte Para que cuando vos Creas Que es el momento De soltar De soltar Del famoso Desapego Ahí lo vas a poder Lograr Y de esa manera Ya te liberaste Porque ya te reconciliaste Con ese ser querido Es difícil No es fácil No es por ahí Uno dice Por ahí El que me escucha Dirá Es fácil hablar No Yo sé lo que es Y se siente el dolor Y transmito eso Y a veces Me transmiten ese dolor A mí Entonces es muy importante Siempre desde el respeto Decirles Que hagan el duelo Que necesiten hacerlo Pero también Cuando llegue el momento Solo el universo Se los va a demostrar Y ahí es cuando Hay que activar Limpiar Sacar Llevarlo a su lugar Mira Héctor Sin ir más lejos Mi padre Te doy un Un ejemplo Que me tocó En carne propia Mi padre Fue muy compañero De mi abuela De su mamá Mi papá No tenía papá O sea Falleció mi abuelo Cuando era muy chiquitito Y mi padre De muy niño Salió a trabajar Bueno Los crió Los terminó de criar Mi abuela Cuando fallece Mi abuela Murió ya De viejita Era algo Que mi papá No podía Desprender Las cenizas De mi casa Él tenía las cenizas En la casa O sea En mi casa paterna Tenía las cenizas Yo le decía Papá Cuando vos sientas El momento Ese es el momento Entonces yo lo limpiaba A mi padre Lo limpiaba Pero él No podía desprender Eso que era tan sagrado Que era su mamá Entonces Hasta que entendió Que su mamá Está viva Que la parte terrenal O sea El cuerpo Es lo que está ahí En esa urna Pero que la abuela Seguía pululando Y estaba más viva Que nunca Porque se lo demostraba Con hechos Era increíble Él Sentía que estaba Mi abuela Bueno Hasta que dijo El día 5 La llevo Y el día 5 La llegó al lugar Donde mi abuela quería Pero ¿Por qué? Porque le llegó El mensaje de mi abuela Entonces Yo les pongo De ejemplo La gente Para que vea Que a nosotros También nos pasan cosas A mi también Me pasan cosas Y que bueno De alguna manera Mi papá Pudo soltar Y si él pudo Ustedes también Pueden soltar Es Fabiana Aquí Con nosotros Hoy le vamos a poner Puntos suspensivos Vamos a retomar El próximo lunes Como siempre Es un gusto Escucharte Y claramente Igualmente para mí Mucha gente se queda Con ganas de más Así que me parece Que en cualquier momento Vamos a tener que hacer Una segunda columna semanal No sé qué te parece a vos Sí Me encantaría Para mí es una alegría Acompañarte En este hermoso programa Y estar con la gente Que es lo que más me gusta Y próximamente Se viene la tele Y ahí también vas a estar Sí Y ahí estoy con vos Y con todo el equipo Un placer y una alegría Bueno Estoy esperando Para nosotros también Y bueno Es lo que se viene Es lo próximo Gracias Fabiana ¿Cómo hacen para seguirte? ¿Cómo hacen para encontrarte? Bueno Bueno Mi Instagram Es con minúscula Arroba Akin F Mi celular Por WhatsApp 11 6 2 5 1 7 4 4 0 Y mi YouTube Mi canal de YouTube Fabiana Aquino Oficial Ahí que se suscriban Y van a ver muchas cosas Muy interesantes Y es gratis Bueno Buen dato entonces Este aplauso es para vos Fabiana Gracias por estar con nosotros Gracias Héctor Besos a todos Un beso grande Chau chau Fabiana aquí en vivo En la noche paranormal Con Fabiana Yo te propongo Esta super noche de martes 22 de noviembre Del 2022 Que salgamos Del clima paranormal Cementerios malditos Carreteras llenas de almas en pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Acá hay historias reales Estás en La noche paranormal Hola Héctor Amigo de mi alma Hola guachín Te quiero mucho Héctor Dale loco Y Cámbiame la música Gracias por acompañarnos Llegamos a las 12 de la noche En la República Argentina Paranormal Desde Super Martes 22 de noviembre Bueno como siempre Este programa Y todos los programas De la noche paranormal Yo los cuelgo en mi canal de YouTube Que es Héctor Locutor Suscribite gratis A mi canal de YouTube A Héctor Locutor Y haces maratón De la noche paranormal Maratón de las historias centrales Escuchame cuando quieras En Héctor Locutor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video